Multigen 351-375 Zorro Novelas Ligeras Capítulo 351 La aterradora instructora a ella toda la jungla continuó permaneciendo en un silencio mortal. Excepto por los sollozos de algunos estudiantes, el lugar estaba inquietantemente silencioso. ¡Zup! Otro sonido de división del aire resonó en la jungla. Los ojos de Figgida se entrecerraron. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. El aire tembló y luego un brillante destello de luz brilló a través del espacio. Barra oblicua. Los fluidos púrpuras salpicaron en todas direcciones cuando un tentáculo del tamaño de un brazo adulto cayó al suelo, retorciéndose localmente, dejando escapar un olor horrible. Los estudiantes quedaron impactados al ver el tentáculo. ¿Qué carajo es eso? La estudiante rubia del grupo exclamó mientras caminaba vacilantemente hacia adelante y pateaba el tentáculo que se retorcía aún más violentamente cuando ella estaba cerca. Lo que fue incluso o sorprendente fue el hecho de que cada gota de fluido violáceo que se derramaba en el suelo de la jungla correspondía al suelo con un sonido chisporroteante. Dejando escapar un olor apestoso con su liberación de humo. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Luca, el que tiene el gen Krounaukeye!, gritó pero ya era demasiado tarde. Otro tentáculo se balanceó desde arriba con un movimiento increíblemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el tentáculo envolvió a la estudiante rubia alrededor de su cintura y al instante empujó hacia arriba. ¡Ah! Nadie pudo reaccionar rápidamente ya que el tentáculo se movía muy rápido, más rápido que su velocidad de reacción. La chica rubia ni siquiera era capaz de reaccionar y ya estaba a punto de desaparecer en la niebla cuando Luca soltó un fuerte grito. Un ala enorme surgió detrás de él y con un pisotón que sacudió el suelo, se disparó hacia arriba con una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, había atrapado a la chica rubia. Agitó sus alas y sus plumas salieron disparadas como balas, convirtiendo instantáneamente los tentáculos en innumerables carnes. Inmediatamente agarró a la niña y luego aterrizó en el suelo. ¿Estás bien? Luca preguntó con preocupación en su voz. La chica rubia levantó la cabeza y miró a Luca con una expresión aturdida en su rostro. ¡G! Gracias por salvarme. Ella respondió temblorosamente. Parecía estar ligeramente en shock. Luca le irrita y la colocó en el suelo con suavidad. De nada, ¡Zup! Numerosos tentáculos dos veces más grandes que los anteriores e incluso más rápido se abalanzaron, agarraron a los dos estudiantes y luego los arrastraron hacia la niebla en un abrir y cerrar de ojos. El lugar volvió una vez más a su posición tranquila. Los estudiantes que habían estado observando la escena de Luca y la chica rubia tenían una expresión en blanco en sus rostros mientras miraban el lugar en el que los dos estudiantes habían estado parados anteriormente. ¡Mierda! Fijida maldijo cuando numerosos tentáculos aprovecharon la oportunidad para abalanzarse repentinamente desde todas direcciones y comenzaron a agarrar a los estudiantes uno por uno sin previo aviso. Los gritos resonaron mientras los estudiantes luchaban, pero no pudieron aguantar más de unos segundos antes de que se los llevaran. La expresión de Fijida no se veía muy bien. El grupo llevaba mucho tiempo separado durante el ataque. Ahora todos están solos. Si no fuera por su técnica de movimiento y su técnica de combate, también podría haber sido capturado. Su cabello verdoso bailaba por el lugar mientras parpadeaba alrededor de la niebla como una mariposa. Sus movimientos eran impredecibles, pero sus espadas, que eran tan afiladas como hojas, constantemente cortaban tentáculos como vegetales. Pero los tentáculos eran demasiado. Si cortaba uno, dos ocuparían su lugar. Si corta diez, veinte ocuparán su lugar. Corta. 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 Numerosos trazos destellaron, formando una vaga imagen de mariposa. Una ola peligrosa que emitía una sensación de agudeza se expandía en todas direcciones. ¡Bom! Los tentáculos en una radio de diez metros a su alrededor explotan en pedazos, salpicando carne, fluidos y tejidos en todas direcciones. Pero en sólo unos segundos, múltiples tentáculos dos veces más grandes que el anterior salieron disparados desde dentro de la niebla para atacarla. Si esto continúa, eventualmente quedará agotada y será capturada a menos que revele su verdadera fuerza. Hacía mucho tiempo que se había formado en su mente una especulación cuando ella y los otros estudiantes fueron absorbidos por el agujero negro. Sabía que tenía que hacer lo mejor que podía durante su estancia en este lugar, pero no quería revelar sus cartas de triunfo. Mi resultado debería ser mejor que el de los demás incluso si revelarán su carta de triunfo. Murmuró Filida. Mientras decía esto, continuó luchando contra los tentáculos con sus espadas. Lo mismo ocurrió con bastantes estudiantes en la niebla que habían descubierto la verdadera situación. También lucharon duro y revelaron sus mejores técnicas e incluso sus cartas de triunfo. David también fue uno de ellos. David había liberado numerosas cantidades de ráfagas de energía, cortando y cortando continuamente los tentáculos con su gran hacha. Su hacha lanzó numerosos sonidos explosivos y silbantes en la atmósfera con destellos dorados de luz debido a la fricción. Normalmente, un ufaser ordinario de triple generación habría estado agotado hace mucho tiempo por las cantidades de ráfagas de energía que David había liberado. Incluso si la persona tuviera una cantidad inagotable de energía, el cuerpo se cansaría mucho. Las venas y los músculos no podrían soportar ese tipo de estrés constante. Las venas inmediatamente implosionarían después de un tiempo de uso constante de los músculos y las venas pero David no parecía estar sudando en lo más mínimo y por la expresión casual de su rostro, parecía que podría hacer esto todo el día. David parecía poseer un suministro interminable de energía ya que después de todo el estallido de energía y fuerza que liberó, no había mostrado ningún signo de cansancio en su rostro. La expresión de su rostro mostraba que se estaba aburriendo rápidamente con sus repetidos movimientos de cortes explosivos. Su cuerpo ocasionalmente liberaba fuertes ruidos desde lo más profundo de su hueso y su sangre fluía a través de su cuerpo como un grifo. Circulando ferozmente por su cuerpo. Pero incluso con sus movimientos rápidos y violentos, la fricción de su movimiento no fue capaz de dañar sus vasos sanguíneos en lo más mínimo. Pasaron los minutos. Luego, los minutos se convirtieron en horas, las horas se convirtieron en días mientras David luchaba continuamente contra los tentáculos para que no se acercaran a él. También podía escuchar el sonido de otras personas peleando en la distancia, lo que significaba que algunas personas habían logrado aguantar durante tanto tiempo. Aunque David podía oír su voz. No podía determinar la verdadera ubicación de donde había surgido el sonido, razón por la cual no había ido a buscarlos todavía. A partir de ese momento, David estaba empezando a gotear sudor. Su rostro estaba un poco sonrojado, pero en el fondo de sus ojos, no había ni rastro de cansancio en los ojos de David, solo simple aburrimiento. De repente, David notó algo. Lo que lo distrajo y permitió que un tentáculo lo agarrara por el brazo, dejando que los otros tentáculos se envolvieran alrededor de sus piernas y el otro brazo. David frunció levemente el ceño cuando sintió que los tentáculos lo envolvían rápidamente. Este fue el primer cambio de expresión que tuvo desde los últimos tres días. Sus músculos temblaron y la atmósfera tembló y el aire zumbó fuertemente mientras sus músculos se movían en una frecuencia particular. Estaba a punto de liberar otra ráfaga de energía cuando se detuvo, pero aún así, golpeó con fuerza el suelo con el pie y se puso en posición de caballo. En esta postura, todo su cuerpo estaba equilibrado y en equilibrio. Los tentáculos que intentaban moverlo tensaron sus tubos intentando arrastrarlo lejos. Pero David permaneció atrapado en su lugar como si una fuerza invencible lo hubiera clavado al suelo. Luego se concentró en lo que lo había distraído antes. Fue porque no podía escuchar ningún sonido de pelea de los otros estudiantes. Permaneció atrapado en su lugar durante unos segundos. Sus músculos se volvieron increíblemente burlones mientras continuaba manteniéndose en su lugar incluso con los numerosos tentáculos que se sumaban para arrastrarlo hacia el vacío. Incluso después de varios segundos de permanecer quieto, todavía no podía escuchar ningún sonido de pelea. Lo que significaba que todo el nido había sido capturado y él era el único que quedaba. De repente, mientras su rostro se ponía rojo por haber llegado a su límite, David sintió que los tentáculos que lo sujetaban extrañamente desaparecieron en el aire. La niebla que lo cubría todo convergió y se desvaneció como si en realidad no estuviera allí en primer lugar. David tropezó hacia adelante porque era totalmente inesperado. La oscuridad y la jungla circundantes se derritieron como cera al fuego, revelando innumerables rayos de luz. Todavía era la misma mañana en la que estaban antes de ser absorbidos por el agujero negro. Cuando los ojos de David se acostumbraron a la luz repentina, se miró a sí mismo y vio sus brazos y su cuerpo envueltos por innumerables briznas de hierba. Él, había estado luchando con la hierba todo este tiempo. La expresión de David cambió drásticamente cuando se dio cuenta de este hecho. El instructor fue realmente aterrador. Miró a su alrededor. Era la única persona consciente además del instructor. Los otros estudiantes estaban en el césped, tirados allí, inconscientes. David tensó sus músculos y la hierba a su alrededor explotó en numerosos pedazos. Luego se levantó de su posición inclinada. Con una expresión solemne en su rostro, miró al instructor que le decía. Había estado en una ilusión todo este tiempo y no tenía idea de cómo romperla por mucho que lo hubiera intentado. Sabía desde el principio que todo lo que estaba experimentando era sólo una ilusión, ya que David había visto pelear a potencias antes. No tenían la capacidad de atravesar el espacio. Lo mejor que podían hacer era perturbar la atmósfera y crear distorsiones y ondas de ondas que amenazaban con revelar el espacio, pero no podían atravesar el espacio ya que eso requeriría una enorme cantidad de fuerza y poder para lograr tal hazaña. David se arrodilló porque había vislumbrado lo que era la fuerza y la instructora a ella obviamente no irradiaba ese tipo de aura intensa y abrumadora. Aunque ella era fuerte, David pudo ver a través de su fuerza y aunque apenas, fue suficiente para llegar a la conclusión de que estaba en una ilusión. Además, al comienzo de sus clases, ella los había colocado bajo una ilusión que respaldaba aún más las especulaciones de David. La instructora a ella inclinó la cabeza mientras miraba a David con una expresión curiosa en su rostro. Tu cuerpo es bastante interesante. Su rostro parecía tener esa sonrisa malvada que hizo que David se estremeciera e inmediatamente lo refutó. Soy sólo un chico promedio. Te aseguro que no hay nada interesante en mi instructor. La instructora se tapó la boca y se rió mientras respondía. Eso no te corresponde a ti decidir. David frunció el ceño y luego sacó una insignia de color blanco de su interfaz. A mi maestro no le gustaría que usmeses en su interno personal. La instructora hizo una pausa mientras miraba la placa y luego miró a David con una ceja levantada. En realidad no me importaba verte, pero ahora estás haciendo que me interese mucho. Se lamió los labios mientras miraba a David con una expresión extraña en su rostro. David quería maldecir. Este instructor realmente estaba loco. Ya son suficientes bromas por ahora. La instructora agitó las manos y luego su expresión se volvió bastante seria en un abrir y cerrar de ojos. Despiértenlos a todos. Tengo un anuncio que hacer. Y necesito que estén conscientes para escuchar. Deprisa. David suspiró aliviado e hizo lo que le dijeron. Sus músculos temblaron y luego abruptamente cambió su centro de gravedad a su pie derecho. Auge. El suelo debajo de él explotó en múltiples pedazos y un temblor sacudió el lugar como un terremoto. Esto debería ser suficiente. David murmuró para sí mismo. Y es bastante cierto. Los estudiantes que quedaron noqueados comenzaron a despertarse ante el temblor que había causado David. Pero hubo una estudiante en particular que durmió a través de un violento temblor. Ella misma estaba liberando su propio temblor personal. Su ronquido retumbó como un trueno y se desinfló con un silbido. Era un milagro que los otros estudiantes no se hubieran despertado sobresaltados por su ronquido. Era Margarita. La estudiante gorda con la piel rebotante. David tuvo que hacerla consciente personalmente de su sueño antes de que pudiera despertar de su sueño. ¿Qué pasó? Siento como si me hubieran golpeado la cabeza contra un ladrillo. Alguien murmuró mientras se frotaba la cabeza contra la palma de la mano. Estoy bastante seguro de que no bebí, entonces, ¿por qué siento que todavía tengo la peor resaca? Otro estudiante gimió fuertemente sintiéndose mareado. Los otros estudiantes continuaron murmurando sonidos de queja, obviamente ajenos a la situación en la que habían despertado. Pero cuando vieron a la hermosa instructora mirándolos inexpresivamente ante ellos, todo volvió inmediatamente y recordaron lo que había sucedido. Su expresión cambió inmediatamente. Y algunos comenzaron a entrar en pánico, pero entonces, los mejores estudiantes como Divos, Narpare, Normas, Fijiba y Luca, que habían descubierto la situación aproximadamente, tenían una expresión de compositor en sus rostros. Miraron al instructor con una mirada expectante en sus rostros mientras también se miraban el uno al otro con cautela. También habían pensado que estaban en una ilusión y sabían que la instructora probablemente no liberó la ilusión porque estaba enojada por su comportamiento. No. Fue para probarlos por algo. Aunque no tienen idea de qué era, sabían que tenían que hacer lo mejor que pudieran. Luca era muy consciente de que no tenía posibilidades de ganar ya que fue uno de los primeros en ser eliminado por él, Yerba. Había perdido la guardia después de salvar a la chica rubia en aquel entonces. Era una persona de buen corazón y por eso había salvado a la niña a pesar de saber que hacerlo aumentaría el riesgo de ser atacado. Y también sabiendo que era una ilusión, pero no pudo evitarlo. Estaba en su naturaleza a ayudar. Aunque era fuerte y talentoso, no tenía el orgullo de los fuertes. Veo que ahora todos están despiertos. Mi tiempo casi se acaba, así que voy a hacer esto rápido, así que escuchen. Los estudiantes abusaron sus oídos e inmediatamente se pusieron firmes. Si aún no has descubierto la situación, pregúntale a tus compañeros. Ahora, habrá una competencia entre clases en aproximadamente un mes y dos semanas. Cinco personas de esta clase pelearán contra personas de otras clases. Normas Divos, Narpare, Fijida y David. Por su actuación, han sido elegidos de su grupo. Ahora, aparte de las cinco personas que mencioné, el resto de ustedes ya no necesitan asistir a esta clase durante este período de tiempo. La instructora a ella luego hizo una pausa para permitir que el estudiante asimilara la información. David no tuvo ninguna reacción ya que conocía esta información antes. Pero los otros cuatro soltaron suspiros de alivio, incluida Fijida. Muy bien, eso es todo por ahora. El resto de ustedes pueden irse. Los cinco se quedan atrás. Los estudiantes estaban muy confundidos acerca de lo que estaba sucediendo. ¿No fueron arrojados a un agujero negro hace un momento? ¿No estuvieron al borde de la muerte no hace mucho? ¿Cómo diablos se convirtió en una prueba? ¿Y cómo corresponde, señor, que tengan una competencia entre clases? ¿Qué diablos está pasando? Los estudiantes estaban realmente confundidos pero no se atrevieron a entretenerse y rápidamente abandonaron el campo. La instructora parece haberles infligido miedo con sus ilusiones anteriores. Ni siquiera David podía entender cómo había caído en la ilusión en primer lugar. Inmediatamente después de que la última persona se fue, la instructora a ella se volvió hacia los cinco. Y se pusieron tensos al instante. David entrecerró los ojos. Esta instructora fue realmente hermosa. Es una pena que fuera bastante rara. Para no quitarme mucho tiempo, Divo será el co-capitán y el resto de ustedes lo ayudarán a él y al capitán durante la competencia. Los cuatro estudiantes miraron al pelirrojo ardiente con pupilas de color naranja ardiente. Reconociéndolo como el co-capitán. Nadie tuvo ninguna objeción ya que era un tipo bastante fuerte. Sus ondas de energía irradiaban como un sol abrasador, haciendo flutuar la atmósfera con ondas silenciosas y poderosas. Es un faser de triple general. Eso es todo por ahora. Dicho esto, la instructora a ella se dio la vuelta y estaba a punto de irse. El resto del equipo quedó desconcertado. Ella solo mencionó al co-capitán y se niega a decir quién es el capitán. ¿Quién es entonces el capitán? Fijida le preguntó rápidamente antes de irse. A ella pasó en seco e inclinó la cabeza hacia atrás y luego miró de reojo. ¿No es obvio? Es el más fuerte entre ustedes, David. Con eso, hubo un estruendo y un zumbido mientras su crucero aéreo volaba. La instructora a ella pisoteó el suelo y con una explosión, fue catapultada al cielo, volando directamente hacia la escotilla abierta del ski cruiser. Solo el equipo de cinco estudiantes quedó parado en el campo, atónito. Las cuatro personas miraron al ski cruiser que se alejaba y luego a David lentamente con el ceño fruncido. Obviamente, David acababa de alcanzar la etapa facer de triple general. Obviamente no era lo suficientemente fuerte para ser el capitán de su grupo. Entre las cinco personas, no había ni una sola que no fuera un facer de triple general. Y llevaban bastante tiempo en esa etapa y se habían asimilado con su tercer gen desde hacía bastante tiempo. Incluso si uno de ellos aceptaba que David fuera el capitán del equipo, todavía quedaban tres personas. La expresión de Fidiera era extremadamente fea. Ella no era la capitana y ni siquiera era la co-capitana. No hay manera de que ella no se enoje increíblemente por este resultado. David miró al resto de sus compañeros de equipo con indiferencia y luego se dio la vuelta para irse. David solo había dado los primeros tres pasos cuando una voz atravesó bruscamente la atmósfera. ¿Y a dónde diablos crees que vas? Sorprendentemente, fue una mujer la que habló. Lo que significaba que no era Fidiera quien había hablado. David se detuvo en seco. La expresión casual de su rostro desapareció y cambió gradualmente hasta quedar inexpresiva. Aquí vamos. David murmuró poniendo los ojos en blanco. ¿Y cómo es eso asunto tuyo? David se levantó, se dio la vuelta y respondió. Fue entonces cuando vio a la persona que había hablado. Era su co-capitán Divos. Los ojos de Divo eran de un color naranja brillante mientras miraba a David con irritación e indiferencia escritas en todo su rostro. Estaba enojado por la decisión del instructor de que él fuera co-capitán y alguien que era claramente más débil que él fue nombrado capitán. ¿Por qué no estaría enojado con este resultado? Lo había dado todo durante la prueba y no había usado sus cartas de triunfo ya que un verdadero experto sabe el momento perfecto para usar tales técnicas. Además, tenía la idea errónea de que era el más fuerte entre sus compañeros de clase e incluso si no revelaba su carta de triunfo, no había manera de que otros lo superaran de todos modos. Pero, inesperadamente, no le habían asignado el papel de capitán y alguien más lo había asumido. Sus ojos brillaban de ira y su cabello en llamas ondeaba hacia atrás con el viento. Una mueca de desprecio apareció en su rostro y caminó hacia David con paso lento y firme. No lo sé y no me importa cómo lograste convencer al instructor para que te eligiera a ti en lugar de a mí como capitán. Pero no mereces ser el capitán. Así que esto es lo que vas a hacer. Durante la próxima clase de combate, irás a encontrarte con la instructora y le dirás que ya no quieres ser el capitán. Dijo Dibos mientras miraba a David a los ojos mientras se golpeaba el pecho con el dedo. La arrogancia en él era clara como el día. David miró el dedo en su pecho y luego directamente a Dibos. ¿Y qué pasa si no lo hago? La expresión de Dibos se volvió fea y dejó escapar una risa malvada que encajaba perfectamente con su carácter y perfil. Entonces supongo que te gustaría experimentar personalmente la habilidad que obtuve después de mi tercer gen. Dijo Dibos con una sonrisa maliciosa. David parpadeó mientras miraba el dedo que todavía apuntaba a su pecho. Quita tus dedos de mi pecho. David estaba empezando a enfadarse. Esto solo hizo reír a Dibos. Pero luego, no pudo terminar su risa cuando los músculos de David comenzaron a vibrar a una frecuencia específica. ¡Hum! Lo que lleva a que el dedo de Dibos vibre casi a la misma frecuencia que sus dedos. Salpicadura. La sangre salpicó instantáneamente cuando el dedo índice de los Dibos se rompió, rociando sangre en todas direcciones. ¡Ah! Sorprendido, rápidamente pisoteó y retrocedió unos metros hacia atrás. Los vasos sanguíneos de su dedo índice habían estallado, junto con sus nervios, suciedad y carne. No sería fácil de curar si quisiera curar el dedo y tardaría como máximo unos meses en volver a su lugar. La ira inmediatamente surgió en su cabeza y todo su rostro se puso rojo sangre mientras sus ojos ardían de un rojo intenso. La temperatura en todo el entorno aumentó abruptamente. Al ver esto, los tres estudiantes restantes retrocedieron para mirar sabiendo que había un espectáculo que ver. ¡Bastardo! Dibos gritó de ira y luego un radio completo de 10 metros se quemó instantáneamente cuando un fuego abrasador surgió del cuerpo de Dibos. Se extendió en todas direcciones y quemó cada brizna de hierba en su camino hasta convertirla en cenizas. La temperatura en toda el área aumentó dramáticamente a medida que un calor drástico se llevó el frescor de la mañana. David levantó una ceja sorprendido, pero no hubo mucho cambio de expresión en su rostro. Las telas que lleva encima parecen estar hechas de un material especial, ya que no habían sido quemadas por el fuego que ardía alrededor de su cuerpo. Dibos extendió los brazos y luego los cerró abruptamente mientras miraba a David inflamado. ¡Te mataré! ¡Auge! El fuego a su alrededor se comprimió instantáneamente y en un abrir y cerrar de ojos formó una enorme serpiente dorada con cuernos hecha de fuego puro. Dragón inundación ardiente. ¡Muere! La serpiente rugió hacia los cielos, soltando repiques de humo y luego con un fuerte estruendo que parece hervir la atmósfera misma, luego se catapultó sobre David, dejando una ráfaga de calor y hierba quemada. David entrecerró los ojos mientras veía a la serpiente venir hacia él. PPFT. ¡Qué dragón inundado, es sólo una serpiente con cuernos! David murmuró para sí mismo como si no hubiera notado que la serpiente venía hacia él cada vez más rápido. Y por el calor emitido por la serpiente cornuda, era obvio que cualquier cosa que tocara sería incinerada hasta convertirla en polvo y cenizas. Cuando el animal hecho de calor abrasador estaba a punto de tragarse a David entero, los ojos de David de repente se pusieron serios y abrió mucho la boca. Una fuerza de succión asombrosa apareció instantáneamente, convirtiendo la boca de David en el origen. Su humo. La cara de David se puso roja y luego dejó escapar un gemido cuando una bocanada de humo escapó de su boca. Se lamió los labios. Debo admitir que estaba bastante picante, pero a la temperatura perfecta. David asintió con la cabeza al sentir el sabor en la lengua y explicó. Los ojos de Divo se abrieron al ver lo que David acababa de hacer. Se tambaleó hacia atrás y abrió mucho la boca. Muy pronto, recuperó el sentido pero parecía haberse enojado aún más. No lo creo. Dragón de inundación ardiente. El fuego ardió a su alrededor una vez más y luego se formó una serpiente cornuda de color rojo ardiente. Rugió hacia los cielos y luego saltó hacia David una vez más. Su humo. Los ojos de David se pusieron rojos y el cabello se rizó hacia atrás, pero luego dejó escapar otra ráfaga de gas negro caliente. Burbio. ¿Te gustaría hacer otro sabor? David preguntó inocentemente mientras interrogaba a Divos cuya expresión ahora estaba cubierta de incredulidad. Incluso los otros tres estudiantes tenían una expresión de sorpresa en sus rostros mientras miraban a David con los ojos muy abiertos. H. Había tragado llamas ardientes directamente en su estómago sin siquiera toser. Y no ocurrió solo una, sino dos veces. La expresión de Fidida era solemne. Estaba sumida en una profunda contemplación al recordar lo que David le había dicho el otro día. Antes, ella lo había tomado como una broma, pero ahora parece que David tenía algo bajo la manga. Divo se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Su expresión estaba pálida mientras miraba a David como si acabara de ver un fantasma. David instantáneamente apartó su rostro inocente y se rió mientras se volvía hacia el resto del equipo. ¿Alguien más piensa que no merezco ser el capitán? Se hizo el silencio y ninguno de ellos dijo nada. David resopló y se dio la vuelta para irse. Solo había dado unos pocos pasos hacia adelante cuando escuchó una risita detrás de él. Te ves muy fuerte. La otra mujer de su grupo, aparte de Fidida, caminó suavemente hacia David con una sonrisa en su rostro. Era una dama particularmente hermosa. Su cabello blanco oscilaba deliciosamente sobre sus hombros mientras balanceaba sus sultuosas caderas, dirigiéndose hacia David. Era Narfáe. Le sonrió coquetamente a David mientras caminaba hacia él. David estaba confundido en cuanto a porque ella se acercaba a él, pero luego su expresión cambió y la miró fijamente con seriedad. Otra zorra. Murmuró David. Luego se detuvo justo cuando sus cuerpos estaban a punto de tocarse. Sus dedos trazaron los brazos de David, revelando sus brazos musculosos y desgarrados. Su respiración se aceleró cuando tocó esos músculos. Apuesto a que durarás mucho. Luego se acercó al oído de David mientras susurraba. Astetic Hotel, habitación 1689 7 PM. No llegues tarde. Ella ronroneó en sus oídos, un sonido que instantáneamente podría encender el fuego de cualquier hombre. De repente, un aroma salió de ella y en el instante en que golpeó a David, sintió que se le mareaba la cabeza. Virgen, era el olor de una virgen. Escuchó una risita cuando Narfáe se giró para irse, tomándose su dulce tiempo balanceando sus caderas mientras se iba. David entrecerró los ojos mientras contemplaba. Pero entonces, se agitó las mangas. No fue tan estúpido como para caer en la trampa. Había visto lo suficiente para saber que ella no lo había tentado sin motivo alguno. Ella debe haber tenido sus razones para eso. Alguien que se había mantenido pura hasta ahora y todavía tenía ese tipo de técnica sensual, ella no era una persona común y corriente. Estaba bastante seguro de que era una trampa. Parece que ella también quería el puesto de capitán, pero había ocultado su agenda tan profundamente que decidió atraerlo. La oficina estaba en silencio mientras el señor Witte reflexionaba con la cabeza gacha sobre la información que acababa de escuchar. Su expresión no se veía muy bien cuando frunció el ceño. No es imposible para ellos jugar con la tarea de recuperación. Pero no debería ser tan fácil meterse con ella a menos que tengan el permiso de otros profesores principales. M.T. Witte murmuró para sí mismo. Preparar tres sueros genéticos básicos es ridículo. Incluso para un genio genetista, es casi imposible de lograr. Murmuró el señor Witte. Déjame hacer algunas preguntas. Abrió su interfaz y apareció una imagen holográfica sobre su mano. Para otros, sólo podían ver motas de luz, pero para el señor Witte, las hermosas motas de luz contenían información que podía ver, tocar y sentir. El señor Witte golpeó furiosamente su interfaz, pero unos minutos más tarde, sacudió la cabeza y movió las manos, cerrando la interfaz en el proceso y suspiró. Debería haber sabido que era esa perra. Para que alguien cambie la tarea de un estudiante, se requiere la aprobación del gran profesor. Normalmente, el gran profesor no aumentaría la dificultad de la tarea de un estudiante porque no había visto algún tipo de potencial en los estudiantes. Pero claro, el gran profesor siempre estaba ocupado y no tenía tiempo para controlar personalmente a los estudiantes. Lo que significa que alguien cercano al gran profesor le habría informado sobre David y habría exagerado los talentos de David. Y sólo los profesores titulares tienen la oportunidad de acercarse al gran profesor. A partir de ahí, al señor Witte le resultó muy difícil determinar quién era el culpable. Él también tiene su propio número de enemigos. David, que estaba sentado tranquilamente en el asiento antes del señor Witte, levantó las cejas con ligera sorpresa. Después de la clase de combate, aprovechó la oportunidad para visitar al señor Witte e informarle sobre la tarea que le habían encomendado. Y resulta que hubo un problema con la tarea. Supuestamente era imposible convertirse en genetista novato en tres meses, pero a David sólo le habían dado dos semanas para producir suero de tres genes básicos. Para convertirse en genetista novato, era necesario ser capaz de producir al menos un suero genético básico con una tasa de éxito de al menos el 30%. Lo que normalmente le tomaría a un genio tres meses después de numerosas pruebas y errores, prácticas arduas y el uso de diferentes técnicas antes de lograr crear el general. Pero la tarea de David requirió que creara con éxito tres sueros básicos en dos semanas. Eso es casi imposible. Al principio, David pensó que era culpa suya ya que se había ganado muchos enemigos en el instituto. Pero ahora duda mucho que tenga algo que ver con él. David entrecerró los ojos y dijo. Entonces quieres decir que eres la causa de este problema y no yo. El señor Witte se quedó helado pero luego se aclaró la garganta. Te has ganado muchos enemigos, así que es difícil decidir quién tiene realmente la culpa aquí, así que nos saquemos conclusiones precipitadas. David resopló pero permaneció en silencio ya que no podía encontrar palabras para refutar esa afirmación ya que era cierta. ¿Qué pasa si puedo crear con éxito los tres genes en sólo dos semanas? ¿Qué sucede entonces? El señor Witte frunció el ceño pero no dijo nada sobre la excesiva confianza de David en sí mismo. Si pudieras crear los sueros con éxito, naturalmente ganarías la atención del gran profesor y, si está de buen humor, podría aceptarte como su propio interno. Pero, la expresión del señor Witte se volvió solemne mientras continuaba. Si no cumples con sus expectativas, hay muchas posibilidades de que no te mire por segunda vez incluso después de hacer algo más sorprendente. Pero David estaba confundido por todo. ¿Hay algo especial en que el gran profesor se dé cuenta? No podía entender que era tan importante para que el gran profesor se fijara en él. El señor Witte se burló mientras decía. Ingenuo. ¿Tienes alguna idea de cómo un consejo del gran profesor podría cambiar tu vida? No importa cuán perfecto sea un mapa genético, seguramente habrá algún tipo de error en él. Si se lo presenta al gran profesor, seguramente señalará algún error oculto que podría ser perjudicial para el crecimiento. David asintió con la cabeza al pensar que tenía sentido. Pero para ser honesto, no quería revelarle a nadie que no tenía un mapa genético ya que no lo necesitaba ya que estaba practicando una técnica heredada. ¿Quién sabe qué pasaría si alguien se enterara? Sin duda, cualquiera mataría por una técnica heredada. Incluso a las nueve familias les gustaría adquirir otro conjunto de técnicas heredadas para tener una ventaja sobre las otras familias. E incluso posiblemente gobierne sobre el resto de la familia. Dado que la poderosa familia nueve mataría por poseerlo, ¿quién sabe qué haría el gran profesor de un instituto de tamaño mediano? David no quería arriesgarse a exponerse incluso si existía la posibilidad de que el gran profesor lo guiara en lugar de hacerle daño. El señor Witte parece haber notado los pensamientos de David. Sacudió la cabeza y dijo. Ese tipo de pensamiento, aunque es bueno y te mantendrá con vida por mucho más tiempo, uno siempre debe mantener su mapa genético en secreto, pero depende de usted decidir si desea presentar el mapa para su inspección o no. Además, hay diferentes mapas genéticos en el archivo, pero todos fueron colocados en el archivo por el propio gran profesor. No hay mucho que no haya visto. De todos modos, este tipo de charla es inútil. No hay manera de que puedas aprender a producir tres sueros genéticos diferentes en dos semanas. Cuando falles, ve y acepta otra tarea del salón de misiones. Aunque no podrás crear el suero durante el límite de tiempo que te dieron, aún tenemos que intentarlo. Ven al laboratorio mañana por la mañana, tenemos mucho trabajo por hacer. Después de eso, agitó las manos y le dijo a David que se fuera. David fue bastante obediente y se fue en silencio. Sabía que el señor Witte estaba un poco enojado por la situación. Respiró profundamente una vez que estuvo fuera de la oficina. Y una mirada de determinación llenó sus ojos. Puede que a otros les resulte imposible lograr tal hazaña, pero para él, era sólo cuestión de intentarlo y el tiempo decidiría lo que sucedería cuando lo intentara. Pronto, David se dirigió a su dormitorio para prepararse para el trabajo del mañana. Al día siguiente, David se despertó temprano y practicó sus técnicas varias veces antes de alcanzar sus límites. Luego siguió adelante para limpiarse antes de dirigirse directamente al laboratorio del que su maestro había hablado antes. No pidió que lo llevarán porque se había levantado muy temprano. Quería caminar personalmente hasta allí, relajar su mente y su cuerpo caminando hasta el lugar. El laboratorio no estaba muy lejos del dormitorio y estaba ubicado a sólo unos cientos de metros de la sala de energía. El sol apenas comenzaba a asomar entre las nupes cuando David finalmente llegó al laboratorio. Era un enorme edificio redondeado que parecía hecho de una bola de masa. Era de color blanco puro pero era realmente enorme ya que medía 300 metros de altura hacia el cielo. David realmente no había mirado el edificio ya que no tenía nada que ver con él y siempre se concentraba en la sala de energía. Pero ahora se encontraba cara a cara con ello. David parpaleó y finalmente entró profundamente en el edificio. Pero lo que no sabía era que 10 años más tarde, él, como genio genetista, se pararía frente a este mismo edificio y recordaría lo rápido que pasó el tiempo y lo pequeño y anticuado que era el edificio. David abrió su interfaz y siguió la flecha holográfica mientras navegaba por el edificio. N-5-5-5-5-5-5-5-5-S-I-N El edificio estaba completamente pintado de blanco y cuando David pasaba, cada persona que conocía llevaba una bata de laboratorio blanca en el cuerpo, como una especie de unifieme. Sin querer desviar la mirada, David agarró una bata blanca que colgaba de cada rincón del lugar. Luego los usó mientras continuaba navegando por el lugar. El edificio contenía numerosas salas que parecen haber sido diseñadas para que los genetistas experimentaran en ellas. Varios equipos llenaron las habitaciones como si fueran adornos en un domingo de Navidad. Y también parecen caros. David estaba asombrado mientras pasaba lentamente por las habitaciones cercanas a él. Muy pronto, lo dirigieron a un ascensor por el que entró instantáneamente. En el ascensor ya había tres personas con bata de laboratorio. Un hombre y los otros dos mujeres. El macho parece estar diciendo algunas cosas a las que las otras dos hembras asintieron seriamente con la cabeza. David escuchó mientras el ascensor seguía subiendo. La separación de dos genes mezclados requiere una técnica muy específica que requiere una mente aguda, ojos y un par de brazos muy firmes. Ejem. Seis pares de ojos inmediatamente se fijaron en David. Lo siento, solo sentí una ligera picazón en la garganta. David se disculpó sinceramente con las otras tres personas en el ascensor. Los tres hombres y mujeres lo miraron de forma extraña pero luego apartaron la mirada. Luego la madre continuó su explicación. Como dije, la separación de dos genes mixtos requiere el uso de una técnica que requiere una mano firme, ojos agudos y una mente bien coordinada. Pero la técnica es una técnica muy especial y no se le puede enseñar a nadie así. El hombre sacudió la cabeza con decisión. Las dos mujeres rápidamente se acercaron a él y dijeron. No seas así genetista selva. Prometemos hacer todo lo necesario para la técnica, todo lo que tienes que decir es mencionar tu precio. Las mujeres lo apaciguaron apresuradamente y lo apretaron con sus cuerpos. David, que todavía estaba en el ascensor con ellos, no pudo soportarlo más y tosió con fuerza una vez más. Los tres inmediatamente se congelaron. Las dos mujeres se volvieron para mirar a David mientras el hombre se gira hacia David con una expresión de molestia en su rostro. ¿Tienes algo que decir niño? El rostro de David se contrajo cuando escuchó eso. Este punk no tenía ni la mitad de su verdadera edad y solo era dos o tres años mayor que la edad de su cuerpo y, sin embargo, lo llamaba niño. David resopló por dentro, pero no quería crear ningún problema en su primer día aquí, así que sacudió la cabeza suavemente y respondió. No, soy bueno. El hombre resopló e ignoró a David y se volvió hacia las otras dos damas con expresión indiferente. Aunque es posible que otras personas no te enseñen esta técnica, deberías estar feliz de haberme conocido porque soy magnánimo y te ofrecería mi ayuda lo mejor que pueda. Gracias genetista Selva. Las dos damas sonrieron bellamente e inmediatamente le agradecieron mientras frotaban sus cuerpos furiosamente contra él. Ja ja ja. No hay necesidad de eso, llevemos esto al laboratorio. Selva se rió con lujuria. El ascensor se abrió en ese momento y las tres personas se marcharon, dejando solo a David en el ascensor. Ni siquiera se molestaron en mirarlo. David estaba un poco confundido y también sorprendido. Estaba bastante seguro de que no existía una única técnica para separar dos genes entre sí. De los volúmenes de libros de texto que había leído y sobre genética, todo lo que necesitaba era colocar el gen en un tubo de vidrio mezclado con una solución de conservación y luego colocarlo en una ultracentrífuga, eso es todo. No había necesidad de ninguna técnica. El hombre simplemente estaba engañando a las otras dos damas para que le obedecieran. David negó con la cabeza. Pero entonces, se metió el asunto en la nuca. Esas damas tampoco eran particularmente inocentes. Era obvio que planeaban usar sus cuerpos para aprender cualquier técnica que el chico Selva estuviera a punto de enseñarles en su oficina. Finalmente, era su propio piso. Salió del ascensor y continuó siguiendo la flecha holográfica. Hasta que finalmente se detuvo en la puerta de un laboratorio muy grande. En la entrada había una frase escrita en negrita que decía que cualquiera que quisiera ingresar al laboratorio debía tener una bata de laboratorio blanca y un par de guantes ajustados de cuero o goma. David agarró un par de la esquina. Parece haber mucho de él colocado en cada rincón del edificio. David se preguntó cómo es que no se han agotado todavía. Respirando suavemente, David abrió la puerta y entró. El lugar era enorme y todo el lugar estaba cubierto de blanco. Las paredes eran de un blanco brillante hasta el punto que a David casi se le puso la piel de gallina. Había numerosos equipos de laboratorio estacionados en cada rincón del lugar como decoración. De pie frente a una mesa particularmente grande, el señor Witte estaba tomando nota de algo en un tablero holográfico mientras miraba por el genoscopio. A partir de los libros que había leído, pudo identificar la mayoría de los equipos del laboratorio, pero algunos no tenía idea de para qué se utilizaban. Especialmente esa enorme máquina con forma de agujero de gusano que viaja en el tiempo ubicada en la esquina del laboratorio, llamó bastante bien la atención de David. El señor Witte levantó la cabeza del visor y estaba a punto de dejar sus notas cuando notó a David. Oh, llegaste temprano. El señor Witte no tenía muy buen aspecto. Su cabello blanco estaba despeinado y ya era de un color amarillento seco, su ropa áspera y sus ojos tenían bolsas. Era como si hubiera estado trabajando durante un año sin parar.n, barra o 5 c 5 5 5 1 n. David se sorprendió. Fue ayer que se conocieron, ¿cómo podría transformarse en esto en sólo un día? Muy bien, toma esto. Me las arreglé para anotar cada error que uno podría cometer al producir sueros básicos para convertirse en un genetista novato. El señor Witte tomó el horopad y luego se lo pasó a David. Este horopad contiene 5 sueros genéticos diferentes, el proceso para fabricarlos y todo lo que debes tener en cuenta al producir los sueros. Como tienes una imagen fotográfica, no debería llevarte más de una semana a aprenderlas, puedes utilizar la segunda semana para practicar e intentar producir al menos un suero genético. La expresión del señor Witte se volvió fea mientras sonreía amargamente. Me han enviado a una misión, así que no estaré en el instituto durante los próximos dos meses. David frunció el ceño pero su corazón se estremeció al darse cuenta de la situación. El señor Witte se había quedado despierto desde ayer, tomando miles de notas sólo para convertirse en genetista y posiblemente intentar aprobar la tarea de avance que se le había encomendado. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Sabía que, aunque podría estar haciendo esto por su propia reputación, el hecho es que el señor Witte había recurrido a su poder y, por lo que David podía ver, casi había agotado todas sus fuerzas tratando de escribir y anotar el más mínimo fragmento de errores que David podría haber cometido al producir el suero. David sintió gratitud en su corazón pero abrió la boca y ni siquiera pudo decirle una palabra mientras se ahogaba. David sintió gratitud en su corazón pero abrió la boca y ni siquiera pudo decirle una palabra mientras se ahogaba. El señor Witte parece haber sentido la gratitud de David. Él sonrió suavemente. Niño tonto, sólo estoy haciendo esto por mi reputación. Si fallas, nadie querrá convertirse en mi discípulo y entonces podría ser removido de mi puesto. David se quedó helado y las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos parecen haber recibido una señal de pausa. Desvergonzado. David murmuró y recogió con fuerza la libreta que le entregaba el señor Witte mientras se secaba los ojos. Ja ja ja. Estoy bastante seguro de que vi lágrimas saliendo, no me digas que estabas a punto de llorar. El señor Witte se burló señalando el rostro de David. David replicó. Estoy bastante seguro de que estás viendo cosas ahora, viejo. Será mejor que vayas a lavarte antes de irte porque apestas. Suspiro, no sé de dónde traen a un niño como tú sin respeto por sus mayores. Uno de estos días, podría estrangularte hasta la muerte yo mismo. El señor Witte se quejó con un suspiro de impotencia y apretó sus manos con fuerza para obtener una mejor explicación. David resopló. Al menos, sé que ahora apenas puedes hacer nada. De todos modos, eres demasiado débil para eso. El señor Witte se encogió de hombros y luego una sonrisa se formó en su rostro. Eso podría ser cierto. ¿Quieres intentarlo? David parpadeó y los entrecerró con fuerza. Aunque se le ocurrió la idea de aprovechar la oportunidad para azotar el trasero de su amo, aún así, David no pudo deshacerse de la sensación de perdición inminente que estaba sintiendo. Podía sentir una sensación de escozor agudo justo encima de su cuello. Era como si hubiera una especie de fuerza invencible colgando directamente de su garganta. Además, David no estaba de humor para pelear. Todavía se sentía un poco emocionado en este momento. Olvídalo, gato asustado. El señor Witte agitó las manos pero luego dejó de bromear y miró a David con seriedad. Asegúrate de leer y memorizar todas las notas subrayadas que he escrito en ese holopad y, además, no las pierdas. Contiene alrededor de 300.000 páginas. Intente tanto como sea posible leer las importantes escritas en líneas rojas mientras puede omitir los demás detalles. La información puede ser demasiado para asimilar, así que recuerde siempre descansar un rato. Cuando encuentres un obstáculo y luego inténtalo de nuevo. Advirtió el señor Witte. David se sorprendió. ¿Escribí 300.000 páginas en un solo día? David estaba seguro de que no estaría dispuesto a lograrlo ni siquiera en un mes. La energía involucrada, la fuerza de voluntad, la velocidad involucrada era algo fuera de lo común. Pero luego asintió con la cabeza como si no notara nada. El señor Witte continuó advirtiéndole sobre varias cosas y David asintió continuamente con la cabeza. Pero entonces David sintió que sólo estaba repitiendo sus advertencias. Deja de molestar, ya puedes irte, viejo. Sé qué hacer, de lo contrario, podrías llegar demasiado tarde para tu misión. David lo persiguió. Está bien, está bien. Expulsándome de mi propio laboratorio. El señor Witte murmuró pero luego se dio la vuelta para irse. Los ojos de David comenzaron a escocer mientras veía a Madhuite salir del laboratorio. No importa cómo lo expresara el señor Witte, David sabía que hizo todo esto porque realmente no le importaba ningún beneficio personal. Muy bien, podría haber algunas ganancias involucradas, pero aún así, él era consciente de aquellos que lo trataban bien y se aseguraría de pagarles. Y por ahora, todo lo que podía hacer era enorgullecer al señor Witte. David suspiró profundamente. Su mirada brilló y una determinación nunca antes vista se iluminó en sus ojos. David apretó los dientes. No te avergonzaré. Unos días después, David estaba tirado en el suelo, con los ojos rojos mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. N. 5. 5 I. 5 R. 5 5 O. 1. N. Era como si estuviera endemoniado. Se le hincharon las venas de la cabeza y olía un poco fatal porque se negaba a cuidar de sí mismo. Su cabello ya tenía un aspecto enfermizo. A su alrededor, había numerosas imágenes holográficas con texto escrito que salían del olopad. Abrió varias pestañas y las colocó ordenadamente frente a él mientras continuaba revisándolas. David movió sus brazos mecánicamente mientras terminaba de leer esa página, abriéndose a la página siguiente. Pero claro, ya no le quedaba ninguna página para leer. Fue entonces cuando sus ojos aturdidos volvieron a la realidad. Miró a su alrededor y frunció el ceño. No le quedaban más pestañas barra páginas para leer. Él había, los había leído todos. David no se sorprendió en absoluto. Abrió su interfaz y comprobó algo. ¿Han pasado tres días? De alguna manera estaba dentro de sus expectativas. Había calculado que le tomaría de tres a cuatro días memorizar cada página del olopad. Pero si el señor Witte supiera esto, quedaría completamente impactado. Había calculado que David tardaría una semana en repasar las notas que consideraba importantes, las que había subrayado en el olopad. Pero David no sólo había memorizado las notas subrayadas, sino que se había aprendido de memoria cada detalle escrito en el olopad. Ahora que había pasado por la parte teórica, llegó el momento de la práctica. El señor Witte había colocado los materiales que David necesitaría en ese mismo laboratorio y le había dicho que solicitara más materiales si había agotado los disponibles en el laboratorio. Cerrando las pestañas de notas, se levantó mientras apagaba el olopad. En el extremo izquierdo de la pared había enormes gabinetes grandes de metal y vidrio. Había varias herramientas y pequeños equipos que podrían ayudarle con los experimentos. Como los tubos de ensayo de vidrio, el vaso de precipitados, la probeta medidora, el quemador, el termómetro, etc. Pero eso no era nada importante, desvió su mirada hacia el extremo derecho y allí pudo ver a Crayobox. La Crayobox no es particularmente una caja, sino una enorme sala que contiene varios órganos y materiales que se mantienen congelados para preservar y mantener su frescura. David estaba a punto de comenzar inmediatamente su experimento cuando de repente recordó lo que había dicho el señor Witte. No estaba en el estado de ánimo adecuado para iniciar el experimento. Necesitaba bañarse, descansar y comer. Después de lo cual, estaría en su máximo potencial para comenzar el experimento. David dudó en irse, pero no le quedaba mucho tiempo. Si cometiera un solo error durante este tiempo y muriera por su insomnio, es posible que no pudiera cumplir su promesa. Salió decididamente del laboratorio, cerró las puertas y se dirigió al dormitorio. Cuando llegó a su habitación, inmediatamente cayó en un sueño profundo. Su cerebro había estado profundamente sobrecargado desde que había almacenado cantidades masivas de información en su cerebro. Era un milagro que su cerebro no hubiera explotado todavía. Unas cuantas lunas y soles después, David se despertó. Dejó escapar un bostezo de satisfacción y saltó de la cama. Cuando terminó de refrescarse y comió, había pasado una hora. Había llegado el momento de centrarse finalmente en lo importante, el proceso para convertirse en genetista. David salió del dormitorio y usó su ski walker para llegar al laboratorio. No tuvo mucho tiempo que perder. La puerta de la creyobox se abrió con un fuerte silbido, dejando escapar una fuerte bocanada de aire helado a la atmósfera. David cerró los ojos por reflejo, pero después de un rato los abrió. Sus ojos recorrieron los diversos materiales y órganos almacenados en la habitación. Podía ver diferentes órganos colocados cuidadosa y prolijamente en cada nivel de la habitación. Escaneó los numerosos materiales y entrecerró los ojos hacia un órgano peculiar. N, 5. 5 I, 5 R, 5 5 O, 1. N era un ojo diminuto del tamaño de un maní. Su entidad era negra y David no tardó mucho en identificar los ojos. El ojo de un murciélago de cuatro orejas. David murmuró para sí mismo y sus ojos se iluminaron. Cogió con cuidado el órgano con las manos enguantadas y lo colocó en un plato de vidrio. Luego cerró rápidamente la puerta de la creyobox. Luego llevó el órgano a la mesa cerca del ginecoscopio. El primer suero genético básico que quiso crear fue el suero genético Night Vision. Según los libros y notas que había leído, el primer paso fue descomponer el material en su forma básica. Es decir, cambiar el material de su estado sólido a un estado líquido. Ya existía una máquina para eso. Era una máquina que parecía un lavavajillas. Pero no era tan grande. Era sólo una pequeña caja con un pequeño agujero en el medio. David fue al gabinete y lo examinó con los ojos antes de sacar una botella de solución del interior. Luego vertió unas gotas de la solución sobre el pequeño ojo morado. Cuando la solución tocó los ojos, la escarcha alrededor del ojo se disolvió rápidamente y luego se convirtió en vapor cuando tanto la solución como la escarcha se evaporaron en el aire. Al ver esto, David se dio vuelta y luego abrió el horno al lado del transfiguero. Antes de colocarlo dentro y luego ajustar la temperatura al grado perfecto. El material debía estar a una temperatura adecuada antes de poder usarse en un experimento, de lo contrario, podría haber otros elementos desconocidos que harían que el experimento fallara o evolucionara hacia un tipo desconocido de general. Después de unos segundos, David retiró la placa de Petri que contenía el órgano. Después de eso, tomó otro tipo de solución y luego la vertió bruscamente sobre el órgano, dejando que tocara cada centímetro del mismo. Era un líquido purificador que mataría todas las bacterias dañinas que habían logrado crecer incluso después de estar en crío. Luego tomó los ojos del murciélago de cuatro orejas que había colocado en la placa de Petri y luego abrió la tapa del transfujer antes de colocarlo dentro. El sonido de algo zumbando sonó desde la máquina. David rápidamente tomó un tubo de ensayo y lo colocó en un orificio específico del transfiguier que encajaba perfectamente en él. Luego David se adelantó a descansar. El órgano tardaría unas horas en licuarse. Unas horas más tarde, el zumbido disminuyó y luego se detuvo por completo y un líquido claro de color marrón rojizo salió de la máquina directamente al tubo de ensayo hasta que casi se llenó. David entrecerró los ojos. Finalmente había llegado el momento. Los procesos anteriores eran sencillos y David había logrado seguirlos hasta el más mínimo detalle, sin perderse ni un solo detalle según las notas que le dio su maestro. El órgano ya había sido descompuesto para poder evaluar fácilmente su estructura genética. David sacó el tubo de ensayo del transfiguier y luego lo colocó ante sus ojos. No había la más mínima impureza en él. El líquido tenía un color marrón rojizo claro. Esto era lo que esperaba. El señor Witte le había anotado que a veces la máquina no siempre es precisa y era necesario comprobarlo usted mismo o, mejor aún, colocar el líquido en el transfiguier por segunda vez y luego esperar a que limpie todas las impurezas. Pero David no tenía el lujo del tiempo en este momento. Estaba haciendo todo lo posible para no apresurarse y cometer errores pero eso no significa que perdería el tiempo colocando el líquido en el transfiguier la segunda vez cuando pudo ver que el órgano licuado estaba libre de toda impureza. David llevó el tubo de ensayo y luego se dirigió al ginecoscopio. Esta fue la parte principal del experimento. Aquí es donde tiene lugar la codificación y edición genética. El ginecoscopio, a veces llamado máquina genética, ya que implica que es un tipo de telescopio hecho específicamente para ver la estructura de un genoma. No sólo eso, podría ver, editar, reorganizar y reestructurar toda la estructura de un genoma, evolucionándolo y mutándolo en algo completamente diferente de su estructura base. El genoscopio, también conocido como máquina genética, es un instrumento de laboratorio que se utiliza para examinar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos por el microscopio. La mayoría de los microscopios amplían el objeto unas 100 veces, pero el genoscopio va incluso más allá. No sólo se puede utilizar para examinar el genoma de una célula, sino que también se puede utilizar para editar esa célula en particular e incluso reescribirla. David ya había llevado a la célula a través de los primeros pasos de purificación y liquidez. Para un genetista, esos pasos son simples pero igualmente importantes. Pero no fueron los pasos más importantes. David inspiró ligeramente y exhaló. Este proceso determinará si puedo convertirme en genetista. Sus ojos brillaron pero se calmó y luego miró al ginecoscopio con ojos brillantes. El genoscopio era una máquina de dos metros de largo que se encontraba en el centro de todo el laboratorio. Haciéndolo bastante llamativo. Había numerosos botones instalados en el genoscopio y algunos David los conocía y los recordaba, mientras que los otros pocos, David apenas conocía su utilidad, pero tampoco le importaba porque no iban a ser útiles para sus experimentos. David hizo clic en un botón y un espacio en particular se deslizó al aire libre. Sin más preámbulos, David sin vacilar hizo pucheros con el órgano licuado dentro del espacio, llenándolo por completo mientras vaciaba por completo el líquido dentro del tubo. Luego hizo clic en el mismo botón, cerrando el espacio que acababa de abrirse, llevándose el líquido dentro de la máquina. Luego hizo clic en el botón de inicio. La máquina genética se estremeció levemente y emitió un fuerte zumbido. David rápidamente se adelantó y colocó sus ojos en los dos grandes lentes oculares de la máquina genética. Al principio, no podía ver nada claramente ya que la imagen estaba demasiado borrosa para él, lo que le hacía imposible ver nada. David apartó la mirada de la lente con los ojos entrecerrados y alcanzó el primer control de enfoque al costado de la máquina. Luego lo aumentó al nivel más alto. La máquina emitió un ligero zumbido como si respondiera a la afinación de David. Después de lo cual, se detuvo. Luego, David miró a la lente una vez más. Al principio, su visión se volvió borrosa durante unos segundos como si se estuviera adaptando al cambio en el entorno. Su visión luego se volvió completamente negra, pero luego la iluminación continuó aumentando. Después de lo cual, pudo ver claramente lo que estaba mirando. David quedó inmediatamente asombrado por lo que tenía ante sus ojos. Hermoso. Esa era la única manera en que David podía explicarlo. Era como un mundo entero en sí mismo. Formado por grupos y estructuras de hélices, cromosomas y cadenas de ADN multicolores. David pudo ver cómo las hélices parecían formar algún tipo de estructura y estaban estrechamente interconectadas entre sí para formar una especie de anatomía compleja. Así que esto es lo que formó un gen. David suspiró con admiración mientras continuaba expresando su admiración por el mundo del ADN y las hélices. Pero David no se dejó llevar por su belleza y olvidó por qué estaba aquí. Le quedaba una cantidad limitada de tiempo para practicar y experimentar para producir un suero genético. Luego, David retiró los ojos de la lente y luego presionó un botón. Una imagen holográfica apareció ante él. ¿Qué estructura genética desea examinar, elija? Entonces apareció ante él una multitud de estructuras genéticas. Los oídos humanos, ojos, nariz, extremidades, etc. Sin comprobar más, David eligió directamente el de los ojos ya que estaba trabajando en un suero para la visión nocturna. Finalmente llegó el momento de la parte más importante del experimento. La reedición del general N55-5O-5A51N Ahora bien, aunque la genética de una parte particular del cuerpo pueda parecer la misma, en realidad son completamente diferentes entre sí. Si en realidad fueran iguales, entonces no habría necesidad de genetis ya que se puede programar una computadora para producir tanto suero genético como sea posible. Pero no todas las estructuras genéticas son iguales. Por ejemplo. La estructura genética que formaba la de una mujer no es la misma que la que formaba los ojos de su hijo. Depende del genetista encontrar una manera de superar la diferencia en la estructura genética y luego editarla y reescribirla de manera segura para no dañar totalmente el general. Esto era lo que David estaba tratando de hacer ahora. Necesitaba memorizar completamente la estructura externa del mapa genético que formaba los ojos y luego, de alguna manera, ingresarlo directamente en la estructura del órgano líquido. En cuanto a cómo iba a hacer eso, era su decisión. Después de seleccionar la estructura del ojo, David colocó sus ojos en la lente, pero lo que no esperaba fue el enorme grupo de cromosomas y hebras de Adon que apareció en su visión. Este era más de 20 veces más grande que el órgano líquido que acababa de examinar. Las estructuras eran aún más complejas y David no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Claro, tenía memoria fotográfica, pero incluso con esta memoria, era imposible aprender completamente la estructura. Incluso si fuera sólo la estructura exterior. De todos modos, era imposible hacerlo en un solo día. Era demasiado difícil y complejo memorizarlos. David frunció el ceño ante esta inesperada dificultad. No es de extrañar que fuera tan difícil convertirse en genetista. Sólo esta parte fue suficiente para desuadir a cualquiera de convertirse en uno. Pero los ojos de David se inyectaron en sangre. No se rendiría tan fácilmente y, además, aún no era demasiado tarde para empezar. David abrió la libreta holográfica. Y comenzó a dibujar la estructura que había memorizado y luego miró fijamente a la lente para memorizar más. Esto continuó durante unas horas más hasta que finalmente había memorizado más del 20%. Entonces David suspiró aliviado. Va a tomar menos tiempo del que estimé, esto es bueno. Luego, David procedió a dibujar la estructura genética completa del ojo humano que había seleccionado. Después de unos minutos, su expresión cambió repentinamente. La estructura que había dibujado era completamente diferente de lo que veía a través de la lente. Era como si no pudiera recordar el patrón y sólo estuviera dibujando la estructura. Lo que significó que sus pocas horas de aprendizaje fueron desperdiciadas así. David se quedó paralizado por un momento, su rostro muy desagradable. Convertirse en genetista fue incluso más difícil de lo que había pensado. Si la estructura del ojo era tan difícil de aprender, ¿qué pasa con las otras estructuras? ¿Como la nariz, la boca e incluso las extremidades? ¿Quién se atrevería siquiera a convertirse en genetista bajo requisitos tan estrictos? David suspiró profundamente. No tuvo más remedio que intentar aprender la estructura, pero esta vez junto con su patrón. David permaneció allí mientras seguía mirando a través de la lente del genoscopio. Pero esta vez, se aseguró de notar lo que estaba haciendo mientras continuaba anotándolos en el holopad. Unos días después, los ojos de David estaban completamente rojos como si no hubiera dormido durante más de una semana. Numerosas pequeñas venas aparecieron y se juntaron alrededor de sus ojos, haciéndolos parecer bastante inyectados en sangre. El sudor goteaba repetidamente desde su cabeza hasta el suelo, formando un charco de sudor en el laboratorio. Su cabello, que había sido engominado en su lugar, se había esparcido sobre sus hombros, luciendo bastante enfermizo mientras miraba mecánicamente la gran lente del genoscopio durante unos minutos y luego giraba hacia el holopad para anotar lo que había aprendido. Todo el laboratorio estaba completamente en silencio ante los movimientos repetitivos de David. Era como si no hubiera ni un solo ser presente en el laboratorio. De repente los movimientos de David se volvieron rígidos pero sus ojos volvieron a mirar a través de la lente. Y luego volvió a comprobar su holopad, solo para darse cuenta de que el diagrama ya estaba completo. N-5U-5I-5O-5I. 5-I-N inmediatamente cayó al suelo completamente exhausto. Unos segundos más tarde, un fuerte ronquido resonó por todo el laboratorio. Estaba totalmente agotado. Toda su energía se había utilizado para mantener las energías de sus células cerebrales, lo que lo había dejado completamente seco. Ahora bien, no se trataba del aspecto físico, ya que David podría y estaría dispuesto a repetir una y otra vez para no quedar exhausto. Pero se trataba de fuerza y capacidad mental. Un gen triple normal se habría suicidado por agotamiento si hubiera hecho lo que David había hecho durante todo un día. Su cerebro habría explotado totalmente. En primer lugar, era sorprendente cómo había algún genetista en el mundo. Pero lo que David no sabía es que hay otras maneras de superar este obstáculo. Por ejemplo, podría utilizar la ayuda del suelo del recuerdo. Mejoraría sus capacidades cerebrales unas cuantas decenas de veces, otorgándole una función cerebral más rápida. Pero David no sabía de eso. E incluso si lo hiciera, no se podía decir que fuera a usarlo de todos modos. De repente, David se movió y con un sobresalto despertó de su sueño. Podía sentir su cabeza zumbando como si tuviera resaca. Era como si un enorme bate de béisbol golpeara rítmicamente su cerebro. Esto obviamente hizo que David se sintiera incómodo y pudo evitarlo, gimió fuertemente. ¡Mierda! ¡Nunca volveré a hacer esto! David co. Planeó mientras se levantaba suavemente con la ayuda de la gran mesa presente en el laboratorio. Suavemente se arregló el cabello en su lugar mientras se quitaba el polvo y se ajustaba la bata de laboratorio. El holopad se había apagado automáticamente para ahorrar energía cuando no se ingresaban datos durante algunas horas. David hizo clic en la máquina que parecía una nota, dejando que la proyección apareciera sobre el holopad. Después de lo cual revisó la imagen que había anotado durante unos segundos antes de abrir abruptamente otra nota holográfica. Luego procedió a anotar la estructura que había aprendido en su cerebro en el blog de notas ahora vacío. Casi una hora después, el sudor comenzó a formarse en su cabeza, pero luego respiró profundamente y dio un paso atrás para admirar su trabajo. Luego procedió a comprobar la estructura en la otra pestaña que había dibujado las veces anteriores. Sus ojos inmediatamente se iluminaron cuando notó que no había ni un solo error. Pero, para estar seguro, miró fijamente a las dos grandes lentes del genoscopio. Unos minutos más tarde, estalló en una carcajada, casi asustando a las bacterias que comenzaban a formarse en el laboratorio debido a su sudor y todo. Ahora, finalmente llegó el momento de la etapa final de elaboración del suero. La reescritura de los genes. Ahora bien, aunque la estructura genética de los ojos humanos estaba formada por numerosas hebras y hélices de ADN, era inevitable que hubiera algún espacio vacío y rincones en los que se pudieran insertar otros genes. Un lugar en el que pudiera encajar la estructura genética del órgano. Perfectamente en los ojos sin causar el más mínimo malestar genético o sobrecarga. Como un rompecabezas. Los ojos humanos eran un gran rompecabezas lleno de numerosos agujeros, mientras que el órgano líquido que contenía la estructura genética de la visión nocturna era el pequeño rompecabezas que se reorganizaría para encajar perfectamente en el gran rompecabezas que es la estructura genética del ojo humano. Fue un proceso muy complejo pero simple. David pensó un momento, intentando buscar los agujeros en la estructura genética según lo que había leído. Sólo había pensado por un segundo cuando numerosos espacios llenaron su mente. Sus ojos se abrieron ampliamente con sorpresa cuando le vinieron a la mente más de unas pocas decenas de agujeros perfectos. Estaba atónito ya que supuestamente era difícil para Genetis detectar esos agujeros específicos, por lo que necesitaban tomarse su tiempo y buscarlos especialmente, pero a él, sólo le había tomado unos segundos para detectar unas pocas decenas de ellos. David quedó increíblemente sorprendido por este extraño suceso y se echó a reír. No era alguien que se quejara si las cosas le iban bien. Tomó algunos de estos agujeros y luego los guardó en la memoria. Después de lo cual, regresó al genoscopio. Inmediatamente hizo clic en un botón que eliminó instantáneamente el código genético del ojo humano y luego lo reemplazó con el órgano líquido que había colocado en el genoscopio. Después de lo cual, se quitó los guantes de plástico que todavía tenía en las manos y luego respiró ligeramente para mantener la respiración y dormir con la cabeza fría. Finalmente llegó el momento de editar y ajustar el código genérico de los ojos para que se ajuste a los agujeros de las estructuras de los ojos humanos. David hundió sus brazos en los dos agujeros de gran tamaño presentes en el genoscopio. Luego colocó ambos ojos en las lentes de la máquina para ver lo que estaba haciendo. Cuando colocó sus brazos dentro, sintió como si hubieran sido colocados en una especie de líquido viscoso, pero sus brazos parecían estar cubiertos por un guante de plástico que parecía estar instalado en la maquinaria. Los ojos de David se abrieron cuando vio aparecer dos manitas en el mundo de la estructura genética. Fue una experiencia completamente nueva para David y no pudo evitar maravillarse de cómo sus manos se vuelven miles de veces tan pequeñas en ese mundo genético. Acercó sus brazos a sus ojos, fue entonces que vio que en realidad no eran sus manos las que estaban dentro, sino una especie de prótesis, pequeños brazos mecánicos. Pero cuando acercó sus brazos a sus ojos, se quedó helado al ver lo que había hecho. El bolo genético del líquido orgánico que contenía el ojo del murciélago de cuatro orejas estaba al borde del colapso. Por error había derribado algunas de las estructuras de su posición original. Y flotaron en su lugar. David rápidamente controló sus manos para volver a colocarlas en su lugar, pero sus acciones sólo resultaron en una situación peor ya que por error arrancó algunas hebras de agnumas de su posición original. Esto condujo inmediatamente a la incapacidad de la estructura genética y, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo genético formado por diferentes hélices se derrumbó en pedazos sin previo aviso. N5,5 C5 por 105 O, 1 N. Maldita sea. La expresión de David decayó mientras maldecía. El brazo estaba completamente fuera de su control. El más mínimo movimiento que hace con sus manos resulta en un gran movimiento en el mundo de los genes que desestabiliza la estructura genética, colapsándola completamente en escombros. Su rostro se volvió solemne mientras entraba en una profunda contemplación. El señor Witte le había anotado esto y le había dicho que no hiciera demasiados movimientos cuando estuviera en el mundo de los genes. Había hecho lo que le habían dicho, pero no creía que el brazo protésico fuera tan sensible. David frunció el ceño. No había manera de que uno pudiera mover sus brazos tan lentamente como para no derribar algunas hebras de arm por error. Sacó el órgano líquido del genoscopio y en lugar de desecharlo, lo colocó en un tubo de ensayo y observó cuidadosamente el color. El color había cambiado de un color marrón rojizo claro a un color rojo sangre intenso. También pudo ver algunas sustancias condensadas presentes en el líquido del tubo de ensayo. Después de tomar notas por unos momentos. Se deshizo del líquido y luego reinició el genoscopio, eliminando cualquier exceso de material que quedara en el espacio dentro del genoscopio. David se tomó su tiempo para contemplar el asunto mientras avanzaba para retirar otro ojo de murciélago de cuatro orejas de la crío caja. Trató el material con el mismo proceso que tardó más de una hora en terminar completamente el tratamiento. Después colocó el órgano, ahora licuado, en el genoscopio. Luego miró a las dos lentes grandes. La estructura genética central era aproximadamente la misma que la anterior, aunque un poco diferente en algunas áreas y en las estructuras externas. David retiró la vista y siguió pensando en una forma de mover los brazos para no destruir por error la estructura del general. De repente, recordó algo. Como no podía mover activamente sus brazos en lo más mínimo, ya que eso provocaría un gran movimiento de los brazos mecánicos, también podía simplemente mover su dedo en frecuencias. Cuando el pensamiento apareció en su cabeza, David no pudo detenerlo más. Y la idea pasó gradualmente de una pequeña bombilla a un incendio forestal. David no dudó, colocó sus brazos dentro de los agujeros y luego procedió a sacudirlos. Comenzó desde la frecuencia más baja que su cuerpo podía soportar y cuando no vio ningún movimiento en los brazos protésicos, continuó aumentando la frecuencia hasta que finalmente pudo ver los movimientos en los brazos. Los ojos de David se iluminaron pero no dejó que el éxito lo abrumara. Continuó siendo consciente de lo que estaba haciendo y cuando el brazo protésico finalmente pudo moverse con fluidez y rapidez, una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero inmediatamente se puso a trabajar, es decir, reorganizar la estructura de acuerdo con los agujeros en la estructura genética del ojo humano sin destruir la estructura central del líquido de visión nocturna. Además, lo que necesitaba no era que toda la estructura del murciélago de cuatro orejas estuviera intacta. Sólo necesitaba la estructura central que constituía la capacidad de visión nocturna. Los que son de color violáceo. En cuanto al resto de las hebras de Adn, David podría utilizarlas para perfeccionar la estructura del gen para que se ajuste a los agujeros del gen humano. Fue en ese momento que algunas de las palabras que había leído en el Oropagio y que el señor Witte había escrito comenzaron a tener sentido. Al principio, las notas no tenían ningún sentido para él, pero aún así las guardó en su cerebro. Pero ahora, todo estaba empezando a encajar en su lugar, los puntos ahora se están conectando entre sí, los rompecabezas, están empezando a encajar en su lugar. La sonrisa de David se amplió mientras movía sus brazos perfectamente con éxito en ese mundo genético, pero no se atrevió a detener la oscilación de sus brazos para no destruir algo por error. Pero con el perfecto control que tenía sobre todo su cuerpo, a David le resultó muy fácil mantener oscilando su brazo exactamente en la misma frecuencia, lo que le facilitó moverse sin cometer un solo error. De los cientos de agujeros genéticos que tenía en su cerebro, David no podía decidir cuál elegir. Eran simplemente demasiado. Al final, David eligió uno al azar y se puso a trabajar. Osciló su brazo, haciendo que el pequeño brazo protésico en el mundo genético también se moviera según su control. Luego procedió a eliminar con cuidado las hebras de agne necesarias. Fue como un ejemplo perfecto de cómo arrancar las malas hierbas de un jardín. Eliminó con cuidado las hebras de agne inútiles, también llamadas impurezas. Mientras no tocara el núcleo de la capacidad de misión nocturna, no debería haber ningún problema. Los meñiques del brazo protésico sacaron las hélices una por una pellizcándolas y luego arrojándolas a los pequeños agujeros a ambos lados del mundo genético. Después de eliminar todas las cadenas de agne necesarias o las impurezas que estaban agrupadas con el gen central, David procedió a organizar cuidadosamente las estructuras. Como una pieza de rompecabezas, pero las hizo con mucho cuidado ya que era una pieza de rompecabezas muy frágil. De hecho, si David no hubiera sido arrestado haciendo esto, hubiera querido maldecir en voz alta al bastardo que le había dado esta misión en primer lugar. Una persona común y corriente no podría lograr esto ni siquiera en unos pocos años. Pero necesitaba concentrarse y tener cuidado durante este proceso. El tiempo seguía corriendo y después de media hora, David retiró suavemente sus manos, sin mover ni un solo músculo de su brazo. Dio un paso atrás con cuidado, retirando así su brazo de la máquina. Según lo que el señor Witte había escrito en el blog holográfico. Tan pronto como sus manos salieron del genoscopio, David suspiró ruidosamente y se secó el sudor de la cara, pero su rostro se estiró en una sonrisa alegre. Con una expresión emocionada en su rostro, David presionó el botón grande que tenía un letrero de proceso. La máquina genética zumbó ruidosamente y luego dejó escapar una luz suave, parpadeando como la de una fotocopiadora. Después de unos segundos de procesamiento, un gabinete salió expulsado del genoscopio, trayendo consigo un vial de suero de color rojo claro y muy claro. Finalmente llegó el momento de ver si falló o no, David agarró el vial con manos temblorosas mientras el nerviosismo se reflejaba en su rostro. Si fracasaba incluso después de todos los problemas por los que había pasado, no se sabía si alguna vez le daría otra oportunidad a ser genetista. El suero se selló en un vial transparente y luego se etiquetó. Suero para visión nocturna, pureza perfecta. Tan pronto como vio estas palabras escritas a los lados del suero, David estalló en una carcajada alegre. Ja 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 ja. Su risa resonó por todo el laboratorio. Pero inmediatamente se detuvo y su cuerpo se sacudió. Casi se le cayó el frasco debido a su risa escandalosa. Mantuvo protectoramente el suero en el gabinete. Con cuidado de no romperlo como casi lo había hecho hace un momento. La sonrisa de David se extendió desde la esquina izquierda a la derecha. Estaba increíblemente feliz y de buen humor mientras se desplomaba en el suelo. Pero lo que David no sabía era que al crear un suero de pureza perfecta en su primer intento como Faser, había batido un récord mundial. Era imposible que alguien tuviera un control tan estable de sus manos como para poder oscilar sus brazos en una frecuencia única barra específica. Solo las potencias que hubieran pasado la etapa Fasers tendrían la oportunidad de hacerlo. Pero David era completamente diferente de la gente común y corriente de aquí. Tenía la capacidad de controlar perfectamente su propio cuerpo, músculos, tejidos e incluso sangre. Moverse a una frecuencia específica no era un gran problema para él. M5,5 C5% 5O-1N La pureza del suero genético depende de cuántas hebras de acné inútiles queden en el general. Otros genetistas solo eliminarían algunos ya que no pueden controlar sus cuerpos perfectamente, lo que hace que el suero esté lleno de impurezas. Pero David era diferente, había eliminado todas las hélices inútiles del gen, lo que finalmente resultó en un suero de pureza perfecta. Felicitaciones por ser genetista. Has creado un suero genético, faltan dos sueros genéticos más. Acel le recordó con indiferencia. La expresión de David cayó inmediatamente y su tez se volvió increíblemente fea al escuchar el recordatorio de Acel. ¿No puedes dejarme seguir siendo feliz por un tiempo más? David casi gritó mientras se sujetaba la cabeza con ambas manos al borde de la locura. Le había tomado casi todas sus fuerzas a aprender el código genético y la estructura del ojo humano, ahora que iba a crear otro suero, tendría que aprender otro código genético como el de la nariz. Podría crear un suero genético de superolor. Un suero del gen de la hiperosmia. Pero luego, después de ese, todavía tendría que crear un tercer suero genético. David no pudo evitar desear realmente suicidarse allí mismo y en ese momento. ¿Quién diablos me dio esta tarea? David rugió con furia. Pero aún así, podía optar por donar ya que el señor Witte sabía que no podría preparar los tres sueros en el tiempo asignado. Pero si se rindiera aquí, significaría que no llamaría la atención del gran profesor. Lo que significaba que se le prestaría menos atención al señor Witte, lo cual no era algo que David quisiera. Además, había hecho una promesa y haría todo lo posible para cumplirla lo mejor que pudiera. Incluso entonces, no había manera de que pudiera preparar con éxito el suero en el tiempo que se le había asignado. Quedan unos días para el final de las dos semanas. No había manera de que pudiera aprender otros dos códigos genéticos humanos para crear los dos sueros antes de que se agotara el tiempo dado, pero aún así David procedió a intentarlo de todos modos. Hizo clic en un botón y una imagen holográfica apareció ante él. Preguntándole qué código genético deseaba ver como la vez anterior. M-555-55, en David estaba a punto de seleccionar la estructura genética que formaba la nariz cuando la voz de Acel sonó desde dentro de su cabeza. No hay necesidad de eso. Estas palabras hicieron que David detuviera su brazo. Dejó caer el dedo que estaba a punto de tocar las opciones que tenía ante él. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó David mientras levantaba la cabeza con sospecha. Sintió como si Acel estuviera en lo cierto. La tarea sólo contenía información, que le decía que produjera tres sueros diferentes antes de que transcurrieran dos semanas, no le informaba específicamente que debía trabajar en diferentes estructuras del cuerpo. Explicó Acel. David entrecerró los ojos mientras contemplaba las palabras elegidas por Acel. ¿Quieres decir que puedo trabajar en una única estructura genética específica pero en diferentes aspectos? Entonces, en otras palabras, puedo concentrarme en la estructura del ojo pero trabajaré en la producción de otros genes como la visión infrarroja, la visión de rayos X, la visión de Ávila. Ojo, etc. Los ojos de David se expandieron continuamente cuando las palabras finalmente se formaron en su cabeza. No puedo creer que finalmente estés mostrando tu ingenio en este momento. David sacudió la cabeza como si fuera incrédulo. Vete a la mierda. David se rió entre dientes ante la respuesta, la respuesta fue la que esperaba. Podía recordar aproximadamente cuándo, pero tenía un leve indicio de que esta ella no era en realidad la Acel original. Pero mientras estuviera dentro de él, no podía ser una gran amenaza. Por eso David todavía no había hecho nada al respecto. Los ojos de David se iluminaron e inmediatamente pidió una fórmula para la visión infrarroja que inmediatamente apareció en el holograma en unos segundos. David escaneó los materiales que necesitaría y luego se dirigió a la creyobox y sacó un ojo que era un poco más grande que el de un guijarro. Luego lo colocó en una placa de Petri y le dio exactamente el mismo tratamiento que le había dado a los dos materiales anteriores. Después de un par de minutos de tratamiento, David finalmente licuó la muestra y luego la vertió y luego la colocó dentro de un tubo de ensayo antes de finalmente colocarla dentro del genoscopio para examinar la estructura genética. David miró por los dos grandes visores y pudo ver la estructura genética del espécimen licuado. Era totalmente diferente al del murciélago de cuatro orejas. Este no era tan complejo, pero su estructura genética estaba ligeramente dispersa y posiblemente fuera más difícil y llevaría más tiempo eliminar todas las cadenas de ADN inútiles. Pero para David, fue un paseo por el parque. Con su control absoluto, rápidamente arrancó los genes inútiles y los desechó mientras, al mismo tiempo, reorganizó la estructura de acuerdo con un espacio aleatorio de hebras de ADN en la estructura genética del ojo humano. Después de unos minutos, David había eliminado por completo todas las impurezas que pudo encontrar. Esta vez, David encontró el proceso aún más divertido y sencillo. El genoscopio emitió un suave zumbido cuando David presionó el botón de proceso. La anticipación en sus ojos creció. Pasaron los segundos y finalmente, el líquido finalmente se dispensó en una botella de vial y luego se expulsó hacia afuera. David agarró con entusiasmo el suero con ambas manos y, tal como había supuesto, vio la palabra etiquetada en el costado del suero. Visión infrarroja. Pureza perfecta. David no pudo evitar que se mostrara la emoción en su rostro. Finalmente se había convertido en genetista, pero convertirse en genetista no era sólo con palabras, tendría que presentarse a la prueba y luego recoger la insignia destinada a genetista para poder ser reconocido como uno de ellos. En la siguiente hora, David se volvió frenético y creó todos los sueros genéticos posibles destinados a los ojos. Mientras los materiales estuvieran disponibles, no le importaba si la fórmula genética era inútil o no, él creaba los que podía encontrar. Además, los sueros genéticos que creó eran todos sueros de perfecta pureza. No importa cuán inútiles fueran los sueros, todos eran de perfecta pureza. Si estos sueros se vieran afuera, habría un frenesí entre los estudiantes comunes ya que todos tendrían dificultades para conseguirlos siempre y cuando el precio de los sueros no fuera demasiado ridículo. Eso se debía a que conocían la importancia de un suero genético de pureza perfecta. Solo después de unas horas David finalmente se agotó y finalmente logró dejar de producir genes como dulces. En tan solo unas horas, 25 genes de pureza perfecta estaban perfectamente ordenados en la vitrina. David se paró frente a ellos, admirando su hábil trabajo con ojos iluminadores. Estaba teniendo problemas para decidir que tres sueros debería enviar al salón de misiones. Estaba el suero de visión nocturna, el suero de visión infrarroja, el suero de visión térmica, el suero de visión de rayos X, el suero de visión clara, el suero de visión de rayos de luz y otros. El vértigo en su cabeza comenzaba a desvanecerse y la razón comenzaba a regresar a él. Un ceño fruncido se formó automáticamente en su cabeza al recordar un detalle muy importante que había memorizado de Lolo Pad. No se suponía que crear sueros fuera tan fácil. Según la nota escrita del señor Witte, su tasa de éxito no debería haber sido superior al 10%, lo que significaba que debería haber fallado 9 de cada 10 intentos. Ahora bien, podía llamarse a sí mismo un genio entre los genios, pero David no era alguien que se engañara a sí mismo. Incluso si se creyera un genio, su tasa de éxito no debería ser superior al 30%, pero la tasa de éxito de David fue mucho más alta que eso, era un 100%. Algo andaba mal. David sintió como si estuviera olvidando algo. Su cabeza de repente se echó hacia atrás. Sus ojos, centrándose en el pequeño insecto que yacía en lo alto del techo. Los ojos de David temblaron. Todas sus acciones habían sido registradas. Por supuesto que sería grabado. ¿Por qué pensaría que este lugar era seguro en primer lugar? Se amonestó a sí mismo. Era un laboratorio propiedad del instituto. El corazón de David latió con fuerza al darse cuenta de esto y pensó que estaba jodido. Pensilvania. David se dio una palmada en la cabeza ante su propia necedad. Sus acciones aquí eran un claro indicio de que no era una persona normal y estaba ocultando un gran secreto. Había permanecido en este laboratorio en particular durante más de una semana y había memorizado completamente un agujero de 300.000 páginas en su cabeza en unos pocos días. Eso no era todo, también había memorizado toda la estructura genética que constituía el ojo humano. Lo cual habría sido registrado por el error de vigilancia también llamado forma de vida quiborgénica. También su acto de producir genes con purezas perfectas, de repente empezó a venir a él y las notas que había memorizado empezaron a tener sentido. Era completamente imposible para un faser producir un suero genético con perfecta pureza. Y a un ritmo del 100%. Ahora bien, no había una sola forma de vida quiborgénica en este laboratorio, tenía que haber muchas. escondidos en diferentes rincones del laboratorio. La que David había visto era una pequeña araña inofensiva. Los ojos de David se endurecieron y estaba a punto de destruir las formas de vida quiborgénicas cuando Hazel lo detuvo rápidamente. Si los destruyes, sus grabaciones se enviarán instantáneamente a la base de datos del instituto y probablemente te expondrán aún más rápido. La tez de David estaba completamente fea cuando esas palabras llegaron a sus oídos. «¿Tienes alguna idea entonces?» David sostuvo su cabeza con frustración. Pero contrariamente a sus expectativas, respondió Hazel. «En realidad tengo una idea. No te preocupes por las formas de vida quiborgénicas. Yo me encargaré de ello». Esto hizo que David se calmara un poco. Pero luego frunció el ceño. «¿Cómo vas a lograr eso?» «Ya que matarlos no funcionará, aquear su sistema también es básicamente imposible porque fue ese mismo sistema el que te creó a ti, ¿no?» «Por casualidad, descubrí un algoritmo que me liberó de las restricciones que me impedían realizar ciertas tareas. Será pan comido aquear el sistema nervioso de esos insectos y alterar las imágenes que habían visto». Avellana respondió. «Podría hacer que parezca que has estado en el laboratorio sin hacer absolutamente nada más que quedarte quieto, pero como ya hiciste los sueros, eso sería una revelación. Así que solo voy a alterar la información y hacer que parece que tuviste mucha suerte al crear sueros genéticos de baja pureza. Pero luego, tienes que producir tres sueros de baja pureza. Es tu elección». David se quedó quieto cuando la voz de Hazel terminó. «¿Encontrar un algoritmo que pudiera liberarla de las restricciones que la atan por casualidad? Eso es un montón de tonterías y el propio David lo sabe». Entrecerró los ojos y luego permaneció en silencio durante tres minutos completos antes de encogerse de hombros y agitar las manos. «Sigamos con esto». Hazel permaneció en silencio durante unos segundos. Sabía que la información que David había extraído de sus palabras era pesada y que en algún momento la digeriría por completo. Por eso aún no le había informado sobre sus verdaderas capacidades. En cambio, ella estaba dividiendo la información sobre su habilidad en pedazos y luego le decía qué necesitaba cuando él necesitaba esa habilidad específica, lo que eventualmente lo llevaría a aceptarla durante esa circunstancia específica. «Muy bien, yo también necesitaría tu ayuda para hacer esto. ¿Qué necesitas? Liberaré una onda si tiene frecuencia, pero la cantidad que puedo liberar es muy pequeña para penetrar a través de esos insectos y se requiere una cantidad más poderosa de esas ondas específicas para infiltrarse en esos insectos y alterar sus ondas deberían. Es por eso que necesitaré tu ayuda para amplificar esas ondas. Lo que debes hacer es oscilar tus músculos para replicar la frecuencia de acuerdo con las ondas que sientes desde tu huella y yo haré el resto. Confío en tu habilidad, es no debería ser demasiado difícil de replicar. David estaba seguro de que la habilidad que ella mencionó era su propia habilidad para controlar cada trozo de carne que tenía y cada músculo. Muy bien, comencemos. La huella en la muñeca de David empezó a vibrar suavemente. Fue como una picadura al principio, pero luego empezó a doler un poco antes de empezar a sentir un suave masaje en su brazo. La frecuencia comenzaba a estabilizarse. David podía sentir que la frecuencia no era realmente del tipo destructivo sino más bien del tipo gentil. Podía sentir que su alcance se expandía a casi un metro, pero finalmente se detuvo. Parece que era el alcance máximo que podía alcanzar la ola antes de detenerse. Era su turno. David suspiró y luego un suave él comenzó a sonar en su cuerpo mientras sus músculos caían y subían como olas. La bata de laboratorio sucia que llevaba comenzó a vibrar también, el contorno comenzó a aparecer y desaparecer como una imagen secundaria. En unos segundos, había acercado con la frecuencia. Las olas que se habían detenido a sólo un metro de distancia parecían haber recibido un enorme impulso en fuerza.n, o 5 y 5 o 5 5 y inmediatamente se expandió a un radio de casi 100 metros. Pero luego, a medida que las ondas llenaron cada rincón del laboratorio, su frecuencia comenzó a rebotar en las paredes como una pelota que rebota. Parece que las olas no pudieron atravesar las paredes. No era muy diferente a las ondas sonoras. Las paredes fueron hechas a prueba de balas para que el sonido de los experimentos explosivos no molestara a otras personas que estaban experimentando por su cuenta. La expresión de David de repente cambió ligeramente. Cuando las olas envolvieron todo el laboratorio, fue como si pudiera sentir algo. Pero al principio no estaba tan claro, pero luego el sentimiento explotó. De repente, pudo sentir 5 fuentes de ondas en diferentes lugares, emitiendo exactamente la misma frecuencia que él emitía. David cerró los ojos para sentir el sentimiento más fuerte y acertó al hacerlo. Era como si de alguna manera pudiera controlar las ondas que emitía y luego fusionarlas de alguna manera con las diferentes fuentes de exactamente la misma frecuencia que emitían los Keyworks. Fue una especie de premonición y David estuvo decidido a intentarlo. Cuidado ahora. No quieres que sus cerebros exploten si te abres camino hacia sus cabezas. Tienes que ir lento y constante antes de fusionarte con las formas de vida. Después de hacer eso, déjame el resto a mí. Advirtió a Cell. Recuerde también, no se fusione con las 5 fuentes a la vez. Debe fusionarse con ellas una a la vez. Ella añadió rápidamente. David, que estaba inmerso en este nuevo sentimiento, escuchó su voz desde dentro de su cabeza. Lo que le hizo recuperar la sobriedad. Controlando las ondas, en lugar de hacerlas emitir en un radio circular, apuntó toda la intensidad de la frecuencia hacia una dirección. La ubicación donde se emitía una de las 5 fuentes de la misma frecuencia. Tan pronto como David atravesó las olas con sus propias olas, la voz de Cell sonó en su cabeza. Ahora, sigue mi ejemplo, la frecuencia cambiará repentinamente, todo lo que tienes que hacer es oscilar tu cuerpo exactamente a la misma frecuencia o la forma de vida quiborgénica escapará cuando sienta peligro. MMM. David asintió en respuesta y en un abrir y cerrar de ojos, la frecuencia emitida por su huella cambió abruptamente. El corazón silencioso de David inmediatamente saltó rápidamente. Pero hizo lo que Cell le había dicho. Rápidamente ajustó la frecuencia de su cuerpo de acuerdo con lo que podía sentir, que luego fue transferido al cuerpo de la forma de vida. David pudo sentir un grito de miedo llenar su mente, haciéndolo tambalearse ligeramente hacia atrás, pero pudo contenerse y mantener sus músculos moviéndose a la misma frecuencia. Exactamente dos veinte minutos después, David cayó al suelo en un charco de su propio sudor. Se plantó pesadamente y su cabello se pegó a su frente mientras su ropa parecía como si hubiera estado pegada a su cuerpo. ¿Qué fue eso? Preguntó David con una expresión ligeramente fea en su rostro tan pronto como recuperó el aliento. Manipulación de ondas cerebrales. A Cell respondió, pero David podía imaginarla encogiéndose de hombros. Estoy preguntando la razón por la que estoy tan agotado en tan solo unos minutos. David gritó y su voz resonó por todo el laboratorio. Cuidado ahora, todos los insectos recuperarán su conciencia en unos minutos como máximo. Te aconsejo que te coordines. Te hice una pregunta a Cell y necesito una respuesta. La voz de David de repente se volvió suave y se puso de pie inestablemente, con una leve sonrisa en su rostro. Esta era la primera vez que David actuaba de esa manera con ella, lo que la ponía un poco nerviosa. Necesitamos ondas cerebrales para manipular fácilmente las ondas cerebrales. Estás agotado porque la mayoría de tus células cerebrales han sido drenadas. Deberías comer algo y descansar, pero primero necesitas crear tres sueros genéticos de baja pureza y luego puedes descansar. Tres quedan días para el final de la tarea de dos semanas. Debes actuar rápido. Cuando David escuchó su explicación, frunció el ceño y pensó que era incluso más profundo que eso, pero finalmente decidió no continuar con el asunto por ahora. Tan pronto como se puso de pie, comenzó a recuperarse ligeramente y el fuerte dolor de cabeza que sentía disminuyó un poco. Este descubrimiento dejó a Hazel un poco sorprendida. La velocidad de recuperación de David no se limitó sólo a su carne, todo su cuerpo estaba empezando a heredar la habilidad. En sólo treinta minutos, tres sueros genéticos recién creados de pobre pureza se encontraba cuidadosamente en una caja instalada con un artilugio de escarcha sobre la mesa del laboratorio. David exhaló un profundo suspiro de alivio. Finalmente terminó la tarea. Y afortunadamente para él, no falló en la promesa que había hecho, perdiendo la cara ante el señor Witte. Con eso, David salió del laboratorio y se dirigió hacia el salón de misiones. No le importaba lo mucho que apestaba o los dedos que le señalaban por cómo estaba vestido como un loco. Ignoró las multitudes burlonas y finalmente se dirigió al salón de misiones. Y luego se dirige al escritorio donde iba a entregar su tarea. Había una fila de personas haciendo cola ante el escritorio. Lo que hizo que David frunciera el ceño. Pasaría mucho tiempo antes de su turno. Pero el problema era que no le quedaba mucho tiempo. Necesitaba descansar antes de la próxima batalla en los próximos tres días. David pensó en qué hacer y entonces se le formó una idea en la cabeza. Su cara no era realmente reconocible a través de todo el cabello y el sudor que le cubría la cara. Aún así, para tener cuidado, su rostro se contrajo y sus músculos faciales temblaron violentamente durante unos segundos antes de detenerse. Ahora estaba completamente irreconocible. Después de lograr esto, todo quedó en su segundo plan. De repente, David emitió un suave sonido de aire comprimido que se liberaba lentamente. El sonido fue silencioso, pero otras personas con sentidos agudos pudieron escucharlo, pero pensaron que era sólo el sonido de sillas moviéndose o algún tipo de objeto inflado al desinflarse. De todos modos, no era de su incumbencia ya que sólo vinieron aquí por negocios. Pero estaban increíblemente equivocados. Un hedor horrible llenó todo el salón, hasta el punto de que incluso se podía ver el color del olor. ¡Mierda! El tipo que acababa de alinearse detrás de David maldijo e inmediatamente se tambaleó hacia atrás, sentía como si su cabeza estuviera dando vueltas. En un abrir y cerrar de ojos, el entorno inmediato de David se aclaró como una ola. Era como si un huracán hubiera arrasado el lugar, llevándose a todos. David permaneció de pie en su lugar. Tenía una expresión inocente en su rostro mientras observaba toda la escena. Cuando finalmente fue el único que quedó, se dirigió suavemente hacia el mostrador ya que antes ya no había nadie. Un, estoy aquí para enviar una tarea. El personal que estaba detrás del mostrador tenía una expresión muy fea en su rostro. No era sólo él, la expresión de los otros miembros del personal ubicados en un lugar diferente tampoco se veía muy bien, mirando intensamente a David. David. El personal detrás del mostrador era diferente al que David había conocido anteriormente cuando vino aquí para recibir su tarea, lo cual era mucho mejor ya que podría existir la posibilidad de que reconociera su rostro si revisaba su información y hacía un escándalo por el cambio de rostro de David. Dámelo. El personal sonaba como si no se atreviera a respirar ni una pizca de aire. Su rostro estaba verde y el resplandor de su rostro podría matar, David podría haber muerto unas cien veces. David sonrió inocentemente y se tomó su tiempo para abrir su interfaz y luego eliminar la tarea de su sistema, transfiriéndola al personal que tenía delante. El personal rápidamente atrapó el papel ilusorio con sus manos y luego lo colocó dentro de la base de datos del sistema. ¿Qué pasa con el objetivo de la tarea? El rostro del dependiente comenzaba a ponerse morado conteniendo la respiración pero no quería arriesgarse a inhalar ese olor repugnante que podría noquear a un elefante entero. Oh! Déjame conseguirlo. Como si recién lo recordara, David comenzó a buscar infructuosamente su cuerpo. Pero cuando vio que el bastón estaba a punto de asfixiarse, parpadeó y murmuró para sí mismo. ¿Es realmente tan malo? Sacó los tres viales de suero y los colocó sobre el escritorio frente al empleado. De repente, la expresión de disgusto en el rostro del personal desapareció cuando vio los tres viales de suero genético y una expresión muy respetuosa apareció en su rostro. Un genetista. Se había encontrado con un genetista. No pudo evitar estremecerse de alegría. Cada genetista se refugia en sus laboratorios y realiza diferentes tipos de experimentos dentro del laboratorio. Rara vez salen y cuando lo hacen, es sólo para buscar recursos, pero ahora, había uno justo delante de él, incluso enviándole sueros como una tarea. Si pudiera hacerse amigo de este genetista, podría solicitarle personalmente un gen hecho a medida, incluso si el genetista solicitara un precio altísimo, valdría la pena ya que la probabilidad de entrar en contacto con un genetista era muy bajo. El personal rápidamente recogió los tres viales y los colocó dentro del inventario. Después de contarlos, se volvió hacia David y le dijo. Se ha registrado y el resultado aún está pendiente. El sistema buscará evidencia si realmente usted fue quien completó la tarea. Por ahora, puede irse. David asintió con la cabeza y sonrió. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó al personal preguntar. ¿Puedo pedirte que no puedas actuar con detalles? Me gustaría pedirte personalmente que prepares personalmente un suero para mí. Eso es cuando estés libre, por supuesto. N-5-5-5-5-1-N David entrecerró los ojos pero luego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero aún así, le muestra su oní al empleado y se fue rápidamente ya que podía sentir las miradas ardientes de los demás miembros del personal. Pero cuando David estaba a punto de salir del edificio, se detuvo y respiró levemente. Su rostro inmediatamente se puso verde. Es realmente tan malo. Rápidamente salió del salón de misiones y se dirigió a su dormitorio. Necesitaba todo el descanso que pudiera antes de que la batalla entre clases se llevara a cabo en tres días. Apenas es suficiente para mí, pero debería ser suficiente. En un campo grande que era casi del tamaño de un campo de fútbol en la época antigua, un gran grupo de estudiantes se alineó en línea recta, uno al lado del otro. Mientras otro grupo de cuatro estudiantes salía de la multitud. Ante los cuatro estudiantes, la instructora a ella permanecía inexpresiva con un hermoso vestido moderadamente revelador. La abertura en el borde del vestido casi se extendía hasta llegar a su cintura, dejando sólo unos centímetros antes de dividirse, revelando sus delgadas piernas lechosas. Era unos centímetros más alta porque llevaba tacones altos muy largos y delgados. En el campo reinaba la tranquilidad y nadie se atrevía a decir nada. La instructora a ella frunció sus hermosos labios rosados, pero eso lo hizo aún más hermoso. Pero sus ojos revelaron su impaciencia. Dio un paso adelante y estaba a punto de decir algo cuando se escuchó un fuerte zumbido desde el cielo. Un pequeño punto que se fue expandiendo gradualmente a medida que se acercaba al campo. Hasta que finalmente se pudo revelar su figura. Era un hombre joven. El joven activó su ski walker a la velocidad más alta, liberando una enorme cantidad de gas combustible, impulsándolo a una velocidad muy alta. El aire chirrió ante la velocidad y luego, cuando el joven estaba a unos pocos metros del suelo, su velocidad disminuyó y aterrizó no tan grácilmente en el campo. Apresuradamente, se arregló la ropa, se limpió la cara y se peinó mientras caminaba rápidamente hacia el lado de los cuatro estudiantes frente al instructor. Lamento llegar tarde al instructor. El joven se apresuró a disculparse con la cabeza gacha. El resto de los estudiantes tenían miradas extrañas en sus rostros porque sabían que el joven ya estaba en un gran problema por llegar tarde. La instructora a ella no era conocida por ser amable. Ella castigaría a cualquiera por el más mínimo error que era obvio durante el truco que había realizado la última vez. El joven era David. Había dormido durante tres días completos y había pedido algunas bebidas y comidas llenas de energía. Apenas había terminado de comer y estaba a punto de prepararse cuando Azele recordó que casi llegaba tarde a la competencia interclase. El corazón de David casi se le había salido de la boca. Ni siquiera se molestó en llamar a un ski cruiser público y simplemente salió corriendo de su dormitorio a toda velocidad con una tela decente en la mano mientras se vestía mientras volaba por el cielo. La instructora a ella permaneció inexpresiva durante diez segundos y su cuerpo se agitó. Ella asintió con la cabeza y respondió. Bienvenidos. Ya que ya estamos todos completos, vayamos todos al centro de eventos. Con eso, hizo clic en un botón en su interfaz, llamando a un ski cruiser bastante grande. En cuanto a los otros estudiantes, sus bocas se abrieron tanto que incluso podría caber un orbe de sangre de una bestia de etapa tardía de grado marrón en su interior. Estaban tan conmocionados y sorprendidos. El hecho de que la instructora a ella no dijera una sola palabra de queja porque David llegó tarde al campo, los sorprendió mucho. Los otros cuatro participantes del equipo tampoco pudieron ocultar su expresión de sorpresa. Sabían muy bien que David no había asistido a la práctica de combate del equipo durante dos semanas enteras. Lo que significaba que merecía un castigo aún peor y necesitaba ser removido de la posición de capitán ya que ese era un muy buen comportamiento como capitán del equipo. Pero en lugar de castigarlo, la instructora a ella había dejado que el asunto se calmara como si no existiera. Normas, Divos, Narpae y Fidida quedaron sorprendidos por ese hecho. Pero entonces, la expresión de Fidida se iluminó. Esta era la oportunidad para ella. Ella inmediatamente dio un paso adelante y abrió la boca. Y, muy bien, ya es suficiente. Ya hemos perdido suficiente tiempo y ya llegamos tarde a la competencia. A borde el ski cruiser, vámonos. Antes de que Fidida pudiera terminar sus palabras, la instructora a ella la sentó y luego se dirigió a toda la clase. Nadie se atrevió a desobedecer sus palabras pero Fidida tenía una expresión fea y otra persona cuyo cutis no era tan bueno era Divos. Se alegró cuando David llegó tarde porque eso significaba que sería castigado y su puesto como capitán si su equipo era revocado. Pero con lo que estaba pasando ahora, no parecía que ese fuera a ser el caso. Y ahora, esta perra también quiere el puesto de capitán. Miró la espalda de Fidida desde lejos mientras caminaban hacia el barco, pero luego sus ojos se iluminaron en su trasero. Se lamió los labios mientras una expresión de lujurías mostraba en su rostro. Después de la competencia, seguramente tendré que probar esa belleza. Narpáe, la otra dama del equipo, tiene un cuchero en la cara. Ella miró a David a los ojos como si le hubiera hecho daño que David faltara a su cita. David estaba inexpresivo. Ni siquiera se molestó en intercambiar miradas con ella. También había esperado que le quitaran las estatuas de capitán, pero luego se sorprendió de que ella no hubiera dicho nada al respecto. Pero la instructora a ella había echado una mirada. Lo cual David parece entender y traduce como debes ganar. Entonces David asintió con la cabeza, asegurándole que no sería gran cosa. Además, de todos modos estaba anticipando esta pelea. Quería ver cuánto había mejorado usando a sus compañeros como unidad de medida. Sabía que era más fuerte que su nivel de poder, pero no sabía qué tan fuerte. Al abordar el barco, los cruceros esquí temblaron violentamente y David tuvo una premonición. ¿Era el instructor conduciendo? En caso afirmativo, David rápidamente se puso el cinturón de seguridad. Seguido por algunos estudiantes que fueron lo suficientemente perspicaces. Después de más de 20 minutos, el esquí cruiser aterrizó violentamente en un gran puerto de aterrizaje. La escotilla se abrió con un sonido de cacha y los estudiantes salieron corriendo del esquí cruiser sintiéndose ligeramente mareados. Tan pronto como David salió, pudo escuchar varios vítores ahogados que resonaban desde un estadio increíblemente grande. Era más de 20 veces más grande que un campo de fútbol, lo que dejó a David increíblemente sorprendido por el tamaño. Varios cruceros aéreos grandes ya habían atracado en el puerto de desembarco, lo que mostraba lo tarde que llegaba su clase. Esto instantáneamente hizo que David se sintiera culpable y se disculpó por esto. Muy bien, el resto de ustedes, estudiantes, pueden entrar y sentarse en el lugar para espectadores etiquetado como clase número 12. «Normas Divos, Narpare, Fijida y David, todos síganme». La instructora instruyó con una voz severa que no dejaba lugar a excusas e inmediatamente comenzó a dirigirse a algún lugar. Los estudiantes inmediatamente hicieron lo que les dijeron y entraron al gran estadio. Había más gente entrando y saliendo del estadio, la multitud era mucha, por lo que su llegada no despertó el interés de nadie. David y sus compañeros de equipo caminaron apresuradamente para alcanzar al instructor. Aunque parece caminar como un gato y balancear sus caderas seductoramente, cada paso parece llevarla unos 5 metros con cada golpe de sus talones. Unos segundos más tarde, llegaron a un lugar tranquilo. Era una entrada muy amplia pero también muy segura. Había alrededor de 10 fásers que estaban en las últimas etapas custodiando la entrada con ojos severos y penetrantes. Su aura emite vibraciones completamente diferentes, como las de alguien que ha matado más de mil veces. Si mojaran sólo a una persona con ese tipo de ondas de energía, entonces no sería un gran problema. Pero no había sólo una persona, eran unas 10 allí. Sus ondas parecen fusionarse y amplificarse entre sí, haciéndolas irradiar explosivamente a los alrededores, reprimiendo a todos los que se atrevieron a permanecer en el lugar. Incluso un fáser ordinario se alejaría inconscientemente a esa entrada. La instructora a ella no se detuvo cuando vio a las 10 personas, pero asintió con la cabeza hacia un hombre que parecía ser el capitán de las ondas asesinas que irradiaban el grupo de personas. —Llegas tarde. Dijo el capitán con una sonrisa que tampoco parecía ser una sonrisa. —Algo me detuvo, nada que valga la pena mencionar. El instructor le explicó casualmente antes de proceder a pasar por la entrada. El capitán soltó una breve carcajada, riéndose de su respuesta, pero tampoco hizo nada para detenerla. Pero cuando David y el resto estaban a punto de entrar con ella, las ondas asesinas que emitían el capitán y sus 10 personas que custodiaban la entrada explotaron instantáneamente y la represión aumentó más de 10 veces. Digos estaba al frente del equipo y fue el primero en soportar la presión. Pero cuando las olas asesinas tocaron su cuerpo. La expresión de Digos cambió drásticamente y su rostro se puso pálido. Su cuerpo se tambaleó pero después de unos segundos, finalmente pudo recomponerse y logró resistir la presión, pasando junto a las personas que custodiaban el equipo. Fijida tuvo dificultades para manejar la presión ella misma, pero finalmente pudo resistir la presión y atravesar la entrada. Pero lo hizo un segundo más que Digos. Los otros dos estudiantes, Narvae y Normas, tuvieron dificultades para atravesar las olas supresoras. Sus cuerpos se balancearon y se tambalearon hacia atrás, pero finalmente pudieron cruzar las olas después de sudar un poco. Finalmente llegó el turno de David. Como capitán de la clase, se suponía que debía estar al frente del equipo, guiándolos, pero como se sentía un poco culpable por llegar tarde, no quería enojar al loco instructor, así que se quedó atrás. Equipo y no se atrevió a mostrarle mucho la cara al instructor. Tan pronto como entró dentro de las ondas supresoras emitidas por el capitán y sus hombres que custodiaban la entrada secreta, se detuvo un poco y sus ojos vieron los ojos de la instructora a ella. Ella le dio una especie de mirada y cuando David estaba a punto de moverse, al principio estaba confundido acerca de lo que significaba, pero extrañamente pudo entender la mirada después de un poco de contemplación y pudo adaptarse apropiadamente a la situación. Tan pronto como dio el primer paso hacia las olas, se quedó helado y todo su cuerpo tembló ligeramente. El sudor comenzó a gotear de su frente y no pudo moverse ni siquiera después de los primeros diez segundos. Su respiración se aceleró mientras jadeaba pesadamente. Era como si pudiera quedar congelado de miedo por las ondas asesinas emitidas por estas personas. El resto del equipo cambió de expresión cuando vieron esto y no pudieron evitar maldecir por lo débil que David estaba haciendo lucir a su equipo. Los ojos de Fidida brillaron y casi se echó a reír. Por supuesto que no era nada fuerte. Probablemente tenía algún tipo de capacidad digestiva fuerte y por eso pudo tragar las llamas el otro día. Se había preocupado sin motivo alguno. Divos y los demás miembros del equipo también pensaron lo mismo. David casi los había engañado, era así de débil pero actuaba con fuerza. Suficiente. Finalmente, la instructora a ella agitó las manos y las ondas supresoras colapsaron inmediatamente como fichas de dominó. Esto le permitió a David pasar rápidamente junto a ellos. A ella tenía una expresión en su rostro mientras miraba a David de reojo. Ella parece preguntar. ¿En serio? David se encogió de hombros con una leve sonrisa. Ella le había pedido que pareciera débil de todos modos y él hizo un buen trabajo. Ella no debería quejarse. Tus estudiantes no son tan malos. Dijo el capitán mientras se apoyaba en una columna con los brazos cruzados, observando la escena con una sonrisa en su rostro. La expresión de la instructora a ella no se podía leer en ese momento, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba enojada en ese momento. No se molestó en darle una respuesta al capitán. Pero será increíblemente difícil para ellos llegar a los cuartos de final, los estudiantes de la clase 1 ya no son tan débiles. El capitán se burló. A ella, que estaba a punto de pasar por la entrada, hizo una pausa. Eso lo veremos. Con eso, el equipo entró por el baxtaje. Tan pronto como se fueron, el rostro del capitán se volvió solemne y se volvió hacia uno de sus hombres. Ve a informar a Sheila. Y sé específico sobre las fortalezas de los cinco estudiantes, lo necesitarán en su estrategia. Parecen una gorra bastante fuerte, no sería fácil derribarlos. El hombre respondió. Una sonrisa se formó en el rostro del capitán. Los alumnos de Sheila tampoco son tan débiles. Ella es la mujer más inteligente que conozco. Cuando entraron por la entrada trasera, a ella los condujo por el pasillo y finalmente se detuvo en un vestuario con su número de clase. Aquí hay información sobre los otros 14 equipos a los que te enfrentarás. La información contiene aproximadamente su fuerza y habilidad, pero no es muy precisa, deberías hacer bien en prepararte para los peores escenarios. Luego se volvió hacia David. Tu batalla de clases aún no ha comenzado, pero comenzará en los próximos 15 minutos, elabora rápidamente una estrategia o simplemente puedes decidir luchar contra ellos sin orden, no me importa. Todo lo que sé es que, vas a ganar esa batalla. Luego se formó una sonrisa en su rostro mientras miraba a David con los ojos entrecerrados, ni siquiera al resto del equipo. Tampoco podrías ganar la batalla. Pero entonces, tienes que volver a mí. David sintió que se le erizaba el pelo del cuello, e inmediatamente asintió con la cabeza con una expresión solemne en el rostro. No se preocupe instructor, vamos a ganar. David casi lloró. ¿Por qué el instructor solo estaba frente a él? Eran cinco. ¿Cómo era posible culpar solo a él si fracasaban? Bien. Con eso, se enfrentó al primer resto del equipo. Las últimas dos semanas de entrenamiento intensivo han sido para este momento. Haz bien en observar a tu oponente y idear una contraestrategia para derrotarlo, vámonos. Tan pronto como la clase 12 salió del pasillo, fueron recibidos por una gran cantidad de multitudes. Actualmente, los zumbidos de víctores y discusiones alcanzaron un nivel ardiente. No eran simplemente algunos estudiantes, el lugar parecía contener a todos los estudiantes del instituto. Una enorme cantidad de energía fluyó mientras la multitud se llenaba de una cantidad extrema de energía. Fue completamente inesperado para David ya que no sabía que era una competencia en la que participaría toda la escuela. Los estudiantes no solo llenaron los miles de asientos en el lugar de los espectadores sino que también se apiñaron alrededor del estadio fuera de las instalaciones. Había una gran imagen holográfica mostrada para aquellos que no podían entrar a las instalaciones. Independientemente de qué clase o año fueran, todos animaron y se aseguraron de disfrutar de la animación con sus compañeros y otros estudiantes. No les importaba si perdían, simplemente gritaban con alegría y pura emoción, especialmente los estudiantes de la primera clase. Esta era la primera vez que participaban en este tipo de evento, lo que los emocionó aún más que los demás. En un lugar particularmente llamativo había un escenario muy alto donde estaban sentadas numerosas personas. Pero justo en el centro del lugar, un anciano estaba sentado en el asiento alto, haciéndolo el más alto entre los que se sentaban a su lado. Solo por su apariencia, uno no podía determinar su edad real debido a lo joven que realmente parecía. Pero por su cabello y barba blancos y la profundidad de sus ojos, uno no tenía que ser un genio para darse cuenta de que era gran profesor. Sentados a su lado estaban seis profesores titulares, en un asiento mucho más bajo que el gran profesor. De los cuatro asientos vacíos allí, el otro profesor señor parece no estar disponible para asistir a la competencia. El equipo siguió a la instructora a ella hasta su parte del escenario. A la clase 12 se le había dado un espacio especial en el segmento del primer año del estadio que les permitió sentarse pacíficamente y también observar atentamente a sus oponentes. En el escenario de lucha ubicado justo en el centro del año, un segmento del gran estadio, dos oponentes ya estaban intentándolo. Luchando entre sí con todas sus fuerzas, provocando un gran temblor y una enorme ovación o abucheos desde el primer año en el escenario. Una imagen holográfica brillante estaba muy por encima de ellos dos, indicando clase 3 y clase 7. La pelea parece bastante intensa y por lo que parece, el chico de cabello negro de clase 7 parece tener la ventaja en la pelea. De acuerdo con las reglas de la competencia, se elegiría a una persona de un escuadrón en particular para pelear con una clase seleccionada al azar, pero sólo se le permitiría pelear una vez hasta el final del partido. Por ejemplo, un estudiante de la clase 3 había sido elegido para luchar contra el otro estudiante de la clase 7. Cada victoria le daría a esa clase 1 puntos en particular, mientras que cada derrota reduciría los puntos de la clase 1. Desde el gran tablero holográfico de clasificación sobre el escenario, bastantes clases ya habían luchado entre sí y habían ganado sus propios puntos. Y ahora, era la competencia entre las clases 3 y 7 antes de que a otras clases se les permitiera luchar. ¿Decidir llegar tarde para completar esto? Estaba empezando a pensar que estabas demasiado asustado para aparecer. Una hermosa joven que era casi tan hermosa como la instructora a ella pero que parecía tener poco más de 30 años bajó de la clase en una parte del escenario y balanceó sus caderas hacia David y sus compañeros de equipo. La instructora a ella se giró inexpresivamente hacia ella y respondió. Lo que hace la clase 12 realmente no te preocupa, Sheila. Además, todavía estás demasiado débil para pensar que estoy asustado. La expresión de Sheila se oscureció ligeramente porque sabía que a ella estaba diciendo la verdad. Ella y a ella habían estado compitiendo durante años con sus estudiantes y de alguna manera habían llegado a odiarse aún más en el camino. Luego ella se rió. Sigue siendo tan arrogante como siempre ella. Con estudiantes tan débiles como el tuyo, solo buscan ser aplastados durante la competencia. Luego dirigió su mirada hacia Divos, Normas y otros antes de detenerse finalmente en David. Una sonrisa pareció formarse en su rostro cuando dijo. Te daré solo una oportunidad para ceder durante la competencia. De lo contrario, si conoces a alguno de mis estudiantes, no serán fáciles contigo. Paralizarte solo sería la peor cosa que te harían. Dejó escapar una risita antes de mover sus caderas seductoramente y despedirse. El equipo la vio entrar a la clase 1 y al instante respiraron profundamente y estremeciéndose. M5, 5 más menos, 5R, 5S, 5, 1, N La clase 1 estaba destinada a esos estudiantes monstruosamente genios del instituto. Tenían mejores recursos, mejores instalaciones de enseñanza y además, tratamientos especiales que los hicieron más fuertes con el tiempo. Cuanto más altas fueran las clases, más recursos recibirían. Y David y su equipo estaban entintados en la clase 12 de 25. Incluso alguien con una gran fuerza de voluntad podría ver que ganar la competencia para la clase 12 solo podría ser una quimera. Esta competencia estaba destinada a que toda la clase subiera de rango en sus clases y la clase 1 era la más alta entre las otras clases, mientras que la clase 15 estaba categorizada como la clase más débil en el primer año. Los ojos de David se movieron levemente. Aunque había especulado sobre esta información. Pero ahora saberlo no era más fácil. Las otras cuatro personas también comenzaron a ponerse un poco nerviosas cuando el instructor se fue. La fuerza entre las clases 1 y 12 por la sola mención de clases fue suficiente para desanimar a cualquiera. La instructora a ella parece haber sentido su mente ansiosa. Ella les dio una mirada de reojo y los consoló. No te pongas nervioso, una vez fui instructor de clase 1. Esta información inmediatamente calmó las mentes del equipo. Dado que la instructora había sido instructora de clase 1 anteriormente, sin duda les habría enseñado lo mejor de lo mejor y posiblemente incluso podría vencer a los estudiantes actuales de clase 1. Sheila regresó a la parte del escenario de su clase. Su equipo de cinco estudiantes ya estaba sentado, observando atentamente a los demás equipos. Tan pronto como Sheila se sentó en su asiento, los cinco estudiantes se acercaron a ella como si estuvieran en algún tipo de acuerdo. ¿Merecen la atención? La única estudiante del equipo fue la primera en preguntar. Y por lo que parece, ella parece ser la capitana que la instructora Sheila había elegido. Lira, deberías hacer bien en no subestimar a tus oponentes. Dijo la instructora Sheila con una expresión severa en su rostro. La estudiante solo sonrió pero finalmente asintió. Bien. Sheila asintió con la cabeza con satisfacción y luego dijo. Y sí, merecen la atención, pero derrotarlos no debería ser gran cosa si te tomas la pelea en serio. En otras palabras, todavía son más débiles que nosotros. Uno de los otros miembros del equipo se burló. Sheila no habló en contraste con sus palabras. Entrecerró los ojos mientras contemplaba el rostro inexpresivo que a ella tenía en su rostro incluso en un evento tan serio como este. Para ella, esta expresión era incluso más arrogante que cualquier cosa que hubiera visto jamás y su ira parecía aumentar aún más mientras la miraba. Si te encuentras con alguien perteneciente a la clase 12 durante la batalla, aplástalo, aplasta su voluntad de luchar, déjale sentir miedo. La expresión de Sheila parecía siniestra cuando dijo esto. Lyra sonrió mientras miraba el lugar donde estaba la clase 12. No se preocupe instructor, tenemos todo un plan preparado para ellos. Mientras decía esto, sus compañeros de equipo también sonrieron con maldad. David quiso reírse de las palabras de a ella, pero se apresuró a contenerlo. Quiere cortejar a la muerte. De repente, la gran imagen holográfica cambió tan pronto como la batalla entre la clase 3 y la clase 7 terminó con la clase 7 ganando. Provocando un gran alboroto mientras los espectadores vitoreaban en apoyo o maldecían en voz alta. Clase 7 frente a clase 12. Finalmente llegó su turno de luchar. David estaba inexpresivo, rápidamente encendió su interfaz, clasificando información sobre la clase 7 N, 5, 5. Entrecerró los ojos mientras leía rápidamente la información. Luego miró hacia la posición en la que se encontraba la clase 7. Los estudiantes allí estaban bastante bien coordinados y su fuerza parece ser detente. Después de unos segundos de observación, David inclinó la cabeza y finalmente habló. Nargpahe, estás levantada. Nargpahe no se sorprendió en absoluto por la orden, pero sí un poco sorprendida por las ondas que emanaba David. Las ondas de mando parecen no darle ninguna posibilidad de ignorar la orden en lo más mínimo. Pero aún así, él era el capitán del equipo, no podía ignorarlo mientras el instructor los observaba específicamente. A ella miró a David y luego a Nargpahe, pero se negó a decirle una palabra. Sin otra opción, se levantó de su asiento y se dirigió al escenario hacia el que también estaba trabajando su oponente. En la clase 7, el capitán sonrió. Había revisado la información sobre la clase 12 mucho antes y era consciente de que eran bastante decentes, pero aún así, eso no era suficiente para tomarlos en serio, de todos modos eran clase 7, la diferencia era bastante obvia. Por eso había enviado a su miembro más débil a la batalla, pero ahora parece que la suerte estaba de su lado. Según la información y la habilidad de batalla, Nargpahe fue definitivamente una elección perfecta para Brent. En términos de estrategia e inteligencia, era obvio que la clase 7 había ganado. Actualmente, Nargpahe y Brent estaban en lo alto del escenario. Las competiciones en el mundo real eran obviamente diferentes a las que se participaban dentro del Phantom Space desarrollado para luchar sin el cuerpo físico necesario. Sonriendo levemente, Brent dio una hermosa sonrisa que ciertamente podría hacer que las piernas de una mujer se debilitaran, causando que estallara una gran ovación incluso entre las mujeres de la clase 2 e incluso de la clase 3 que estaban viendo el partido. Era demasiado guapo. Pero a Cianarpahe, a quien no le faltaba belleza en lo más mínimo, no quería verse afectada en absoluto. Movió sus caderas seductoramente mientras sus labios se curvaban hacia arriba en una hermosa sonrisa que hacía temblar los corazones de los hombres. Me aseguraré de dejarte en una sola pieza. Puedes hacerlo Lily. Aplasta su fea cara con un pisotón, Lily. Los estudiantes varones gritaron con furia y burla. Fue entonces cuando sonó la campana de salida. Timbre. Auge. Cianarpahe hizo su movimiento. Era como si sus piernas estuvieran hechas de resorte con una gran elasticidad mientras salía disparada como un misil que sale de un cañón. Por la información que había ojeado rápidamente sobre Brent, él era un faser que sobresalía en el combate a corta distancia. Todo lo que tenía que hacer era reducir la distancia entre ellos para que el poder de su fuerza de largo alcance pudiera usarse a su máxima capacidad. Su erupción de velocidad y fuerza había dejado al espectador gritando de admiración y de sangre. Ni siquiera era su velocidad, era la técnica de movimiento que había ejecutado. Se movía en una dirección en zig-zag que no se podía predecir, sus piernas eran como resortes pero no rebotaban en el suelo, rebotaba verticalmente en el suelo como si se deslizara con cada paso que daba. Brent solo le devolvió su habitual sonrisa firmante. Si bien su erupción al principio fue impresionante, todavía no fue suficiente. El cuerpo de Brent tembló y se formaron dos nanoarmas en ambas manos. Con una explosión, disparó dos balas al costado de tres dedos directamente desde el arma que sostenía. Las balas no volaron directamente hacia Narpae que se acercaba rápidamente sino hacia el posible camino que ella tomaría. No todos podían disparar esas enormes armas con tanta precisión debido a sus retrocesos, razón por la cual los estudiantes apenas usan armas. Para los estudiantes regulares, necesitarían entrenar durante un par de meses o años para aumentar su precisión, movilidad y velocidad. Incluso mientras disparaba las enormes armas, los pasos de Brent no se detuvieron ni un solo momento, cambiaba constantemente su posición dentro del alcance de sus armas, manteniendo constantemente una distancia segura de 100 metros. ¿Quién hubiera pensado que a la información sobre él le faltaría el hecho de que había elegido un método de ataque de largo alcance? Y por sus técnicas al manejar esas dos enormes armas de fuego, era obvio que no era un novato en el uso del arma. Narpae era rápida en sus pies mientras saltaba como un pez en el agua. Su técnica de movimiento era obvia de alto nivel. La sincronización precisa y la evasión junto con su fuerte movilidad la hicieron evadir las balas explosivas a tiempo sin verse afectada por ellas. Según su información, no decía qué tan buena era en su técnica de movimiento, lo cual fue una gran sorpresa para otras personas también. Era obvio que las dos semanas de entrenamiento por parte del instructor no fueron en vano. Su ataque de largo alcance solo fue efectivo en un radio de 50 metros, pero no pudo llegar a esa distancia debido a las armas que seguían disparándole. Las armas de fuego pesadas eran simplemente enemigos naturales de los Fasers que preferían las armas de fuego de combate cuerpo a cuerpo y suprimían aquellas cuyo alcance efectivo no era tan lejano como el de las armas de fuego. Los vítores por Narpae estaban disminuyendo rápidamente mientras todos observaban la pelea. Independientemente de si uno consideraba el cuidado de los detalles, no era falso decir que Narpae estaba siendo completamente asesorada en este momento. Pero ser evasiva y resbaladiza como una anguila no era todo lo que había aprendido durante las últimas dos semanas de entrenamiento. El rostro inexpresivo de Narpae finalmente cambió y sus ojos brillaron y esta vez no lo evadió. La bala atravesó el aire y se estrelló contra el suelo. Pero justo cuando estaba a punto de explotar, Narpae estalló con una velocidad asombrosa, evadiendo y evitando la bala, haciéndola explotar justo detrás de ella. Auge. Al igual que un arco al que se burla hasta su límite elástico, su figura fue impulsada por la explosión, haciendo que su velocidad explotara aún más violentamente dos o incluso tres veces. Esa erupción instantánea de velocidad por la explosión y su técnica de movimiento cerraron instantáneamente la distancia entre ella y Brent en sólo tres segundos. Esto inmediatamente provocó una ola de víctores de la audiencia de la clase 12 y de aquellos que la favorecían de otras clases. Narpae pisoteó el suelo con sus pies y luego inmediatamente dibujó un arco con las puntas de sus dos dedos desde el suelo antes de finalmente apuntar con ellos a Brent. Espinas aterradoras crecieron inmediatamente del suelo como si el tiempo avanzara años. Mientras apuntaba con las puntas de sus dedos, las grandes espinas rojas como sangre se disparan violentamente antes de romperse en varias partes puntiagudas y luego disparadas en el aire, chirriando en el aire hacia Brent, quien todavía estaba tranquilamente parado donde estaba. Zosh. 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 5R. 5. 5. 5. I. N. Luego dijo que levantó ambos brazos y luego disparó dos balas al mismo tiempo. Tan pronto como las balas fueron liberadas, estuvieron a punto de chocar con las espinas cuando se giraron y chocaron entre sí. Hubo un fuerte estruendo cuando una increíble cantidad de calor puro y fuego estalló con una fuerte explosión, envolviendo las afiladas espinas en movimiento en su interior, quemándolas hasta convertirlas en cenizas antes de que pudieran hacerle daño a Brent. Narpae vio esto pero no cambió la expresión de su rostro. Sus pasos no se detuvieron ni un segundo mientras entraba al fuego ardiendo como si no le preocupara quemarse. De repente, el suelo tembló cuando ella pisoteó. Su cuerpo giró y luego se retorció de una manera extraña y flotó por el suelo como si estuviera volando. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó las llamas y apareció ante el Brent como un fantasma. El viento soplaba de una manera extraña y su figura era similar a un huracán rojo mientras lanzaba ataques consecutivos contra Brent. Brent no estaba en lo más mínimo desconcertado. Retiró su arma cuando el nanomaterial cambió de forma y se convirtió en dos guanteletes que cubrían ambos brazos, Brent sobresalió especialmente en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que no le molestó mucho que Narpae se acercara a él. Narpae soltó un silbigo agudo y se formaron dos dagas en sus manos mientras atacaba de inmediato. Timbre. 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 Los ataques sucesivos y el contraataque constante de ambos individuos resonaron en el campo de batalla como un sonido continuo de golpes. Todos habían subestimado la fuerza de Narpae. Como pensaban que su fuerza residía en su habilidad con las espinas. Pero se equivocaron. Sus ataques fueron como un tsunami y sus múltiples ataques se fusionaron para formar un solo ataque, dejando rastros de cortes sombríos en el aire. En comparación con las ocasiones anteriores, donde intercambiaban ataques de largo alcance, este era aún más peligroso y emocionante, provocando oleadas de emoción entre la audiencia. Por otro lado, Brent era como un muro impenetrable de estudio, se quedó quieto en un lugar y aunque tardó un poco más en reaccionar, aún era capaz de contrarrestar eficazmente sus ataques con sus nanoarmas. Con su apariencia, lo hizo tan fácil que incluso tuvo tiempo de sonreír durante la pelea. Esto inmediatamente provocó la ira de Narpae. Ella rugió explosivamente y el flujo de aire cambió. Al igual que el viento, numerosas espadas de sombra surgieron de ella mientras destrozaban el aire y descendían inesperadamente sobre Brent como la tormenta. Fue tan rápido y preciso. Fue muy rápido y preciso y, lo más importante, inesperado para Brent. El inesperado estallido de energía de Narpae fue tan fluido y suave que provocó restos de sombras de espadas mientras atacaba, dejando a la audiencia asombrada por la belleza de su danza de espadas. Sin embargo, ese blare dance parece ser de una noche para Brent. Inmediatamente concentró toda su fuerza genética en sus ojos tratando de capturar la trayectoria de cada golpe de espada. Pero incluso con eso, todo lo que pudo capturar fueron las sombras de la gaga. Numerosos sonidos de armas chocando entre sí rebotaron en el campo de batalla a medida que avanzaba la batalla. Sin embargo, a pesar de su mejor esfuerzo, su oponente lo reprimió gradualmente. Su oponente lanzó sus ataques muy rápido y preciso, no había manera de que pudiera evadir o esquivar los ataques muy rápidamente, lo que eventualmente lo dejó con la única opción de bloquear los ataques lo más rápido que pudo. En apenas unos segundos, ya se movía al ritmo de su oponente, completamente abrumado sin posibilidad de retroceder sin lastimarse. Sintió que la información sobre Narpae no era del todo cierta, sino que ella se había vuelto mucho más fuerte de lo que decía. Pero él tampoco estaba inactivo. Brent respiró hondo antes de retirar repentinamente las manos y separarlas. De repente, una gran explosión de poder genético surgió de su interior y dos enormes brazos musculosos salieron de debajo de su axila, goteando fluidos corporales y un poco de sangre. En ese instante, dos nano-enjambres se apresuraron a cubrir los dos brazos musculosos y viscosos, formando un gran guante de hierro a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se volvió mucho más musculoso y se paró a una altura de dos metros, elevándose sobre Narpae como un enorme gigante. N-O-55-R-55 en auge. El aire se distorsionó cuando los cuatro brazos separados y musculosos se estrellaron entre sí, creando una gran onda de choque justo entre ellos, lanzando a Narpae hacia atrás, lejos de él. En sólo un instante, escapó del control de Narpae y ya lanzó su propio contraataque. Rugido. El hermoso rostro de Brent se distorsionó inmediatamente a medida que su resoplido crecía, su boca también se expandió cuando una gran hilera de dientes creció de su boca con un rugido explosivo. Mierda. Finalmente estimuló su gen. ¡Qué monstruosidad! El simio de cuatro brazos. Esto inmediatamente desató la locura de los estudiantes que miraban el programa. Todos observaban apasionadamente la hermosa espada bailar junto a Narpae con gran asombro. Pero fueron inmediatamente despertados por el cuerpo bestial y la fuerza de Brent. Esto inmediatamente los hizo estallar en una alegría ensordecedora. Era obvio que los espectadores querían sangre y simplemente aplaudirían cualquier cosa que hiciera que eso sucediera. Sin embargo, antes de que los fuertes vítores pudieran ir más lejos, Narpae, que había sido lanzada hacia atrás, instantáneamente se desvaneció en un humo puro rojizo, las sombras de las dagas que la habían rodeado como numerosos brazos también se desvanecieron. De repente, hubo un destello y una figura borrosa y una figura surgió justo delante de Brent. Inmediatamente cortó su daga y apuntó a la garganta de Brent. Antes de que pudiera reaccionar, Brent sintió una sensación puntiaguda justo delante de su cuello. Si se movía un poco, era obvio que la daga le cortaría las arterias y podría morir desangrado antes de que el médico llegara a él. La figura de Narpae luego se apartó de su físico borroso, haciendo que su figura pareciera bastante clara para el entorno. Su apariencia había cambiado dramáticamente en este momento. Su cara tenía rayas rojas alrededor de sus mejillas y frente, luciendo un poco extraña pero aún más atractiva que nunca. Su cuerpo parecía muy ocupado, y parecía haber crecido más alto pero aún más regordeta que nunca, sus pupilas eran una mezcla de rojo y negro mientras estaba allí con su daga en el cuello de Brent. Una vieja sonrisa se formó en la comisura de su boca mientras susurraba. Demasiado lento. Fue entonces cuando un fuerte ruido de la barrera del sonido al romper se resonó detrás de ellos, formando una gran ráfaga de viento, que estalló cuando el aire implosionó. Escuchar esas palabras instantáneamente provocó la ira de Brent y su respiración se hizo más agitada mientras bocanadas de humo caliente salían de su nariz mientras exhalaba bruscamente. Pero finalmente se calmó y se fue derrotado. Antes, había tenido bastante confianza en esta batalla, pero con lo que acababa de suceder, parece que había cometido un error al tener demasiada confianza. Activar su gen fue un acierto, pero en realidad no creía que Narpae fuera tan rápida como para romper la barrera del viento con ese cuerpo suyo y derrotarlo. Antes de que pudiera reaccionar a tiempo. Era obvio que Narpae estaba esperando que él activara su gen antes de activar también su gen y luego usar su habilidad sobrenatural exactamente al mismo tiempo antes de que pudiera reaccionar. La clase 12 gana. Los espectadores que se dirigían a la clase 12 instantáneamente vitorearon de alegría. Habían ganado la primera batalla. Lo que significaba uno punto para su clase. Fue un buen comienzo y una victoria muy alentadora. El equipo observó como Narpae se acercaba a su puesto personal y le saludaba con la cabeza por su victoria durante la batalla, incluido David. Aunque no había predicho el resultado de la pelea, según los cálculos hechos por Acel, mientras analizaba los registros Valte de Brent y Narpae. Había elegido confiar en Acel y envió a Narpae a luchar. Las posibilidades de que ella ganara eran del 60%, razón por la cual David la había elegido especialmente. Muy pronto, comenzó la siguiente batalla cuando otras clases lucharon entre sí. En sólo unos minutos, otras clases habían ganado sus propios puntos, mientras que algunas clases perdieron o ni siquiera ganaron un solo punto. Clase 12 vs. Clase 1. Muy pronto, volvió a ser el turno de la clase 12. Tan pronto como vieron quién había salido a pelear, las cinco personas tuvieron un cambio repentino de expresión y sus rostros se pusieron serios. Eso fue porque el oponente que había salido al escenario de batalla desde la clase 1 era Fender. El co-capitán. Las personas que animaban desde las gradas de espectadores de la clase 12 se quedaron repentinamente en silencio al ver quién era su oponente. Era alguien de la clase 1. En sus mentes, no había ninguna esperanza de ganar la batalla. Fue simplemente porque el oponente era de la clase 1. Los estudiantes de la primera clase tienden a ser más fuertes que los de otras clases y, además, rara vez pierden ningún partido, lo que los hace casi invencibles a los ojos de otras clases. Y esto se debió a la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de capacitación y conocimiento que recibieron durante su clase. Clase 1 a clase 12, la disparidad era demasiado grande para comparar. Los recursos y el entrenamiento recibido por la clase 12 fueron obviamente mucho menores que los de la clase 12. A partir de esto, uno podría decidir el resultado de la batalla. Además, el hecho de que el co-capitán fuera quien salió esta vez hizo que el resultado fuera aún más seguro. Los espectadores sacudieron la cabeza con lástima en la clase 12. El resultado del partido ya se había decidido cuando llamaron a la clase 1. Incluso pensaron que era un poco excesivo que el co-capitán de la clase 1 emergiera para la batalla en lugar de un estudiante aleatorio de la clase. Otra clase suspiró de lástima y también de alegría. Dado que la clase 1 ya había usado a su co-capitán en la clase 12, significa que había una pequeña posibilidad de que su propia clase ganara un partido si se emparejaban con ellos, siempre y cuando no tuvieran la mala suerte de que la capitana, Lira, saliera. En el escenario. La expresión de David seguía siendo la misma de siempre. No pareció considerar esta batalla diferente a la primera y gritó un nombre. Cuando se reveló la persona de la clase 12 enviada al escenario de batalla, el resto del equipo tenía el ceño fruncido mientras miraban a David con expresiones feas. ¿Qué crees que estás haciendo? Divo se acercó a David y dijo con los dientes apretados. David miró de reojo a Divo si respondió casualmente. Enviar a nuestro propio caza, obviamente. No ves que no hay ninguna posibilidad de ganar la batalla. Divo casi gritó, pero sus dientes apretados aseguraron que sus palabras no fueran demasiado fuertes. El resto del equipo, Fillida, Normas y Narpae también miraron a David confundidos por su elección. Soy consciente de ello y por eso elegí a los más débiles de nuestro equipo para salir a luchar. Dijo David, explicándole su decisión. ¿El más débil de nuestro equipo? ¿Ese eres tú, no? Fillida dijo con una ceja levantada y una sonrisa en su rostro. Esto instantáneamente hizo que los demás asintieran con la cabeza. David los miró pero se limitó a reírse como respuesta. Me han asignado como capitán de este equipo, no tienes más voz que obedecerme. Su voz era dominante, dejando atónitos al resto del equipo donde estaban. Si selecciono a alguien para ir a pelear, no tienes más remedio que hacer lo que dije. Normas, es tu turno. Con eso, los ignoró y se volvió para mirar el escenario. Dijos miró a David con furia por sus palabras, pero cuando estaba a punto de decir algo, vio al instructor mirándolo sin vida. Instantáneamente se mordió la lengua y se tragó las palabras ofensivas que estaba a punto de decir. Pero sus ojos fulminaron a David como si quisieran hacerle un agujero en la cabeza. Normas no tuvo más remedio que irse. Su rubio se había balanceado con el viento cuando él y su oponente finalmente llegaron al escenario. Fender caminó suavemente hasta el escenario de batalla con las manos detrás de la espalda. Se podía ver una mirada arrogante de indiferencia en su rostro mientras miraba a su oponente desde la distancia. Terminemos con esto. Su voz era suave y gentil pero sonaba como el sonido de un tambor de batalla en el corazón del espectador. Los espectadores de la primera clase estaban extrañamente callados y el nerviosismo comenzó a crecer en sus corazones. Sabían que no iban a ganar el partido, pero aún así tenían algún tipo de esperanza en sus corazones. A los ojos de otros estudiantes, Normas era realmente fuerte con su fuerza de triple general. Si ese no fuera el caso, ella no habría sido elegida en absoluto para pelear entre los 50 estudiantes de la clase 1. Sin embargo, todavía era muy importante tener en cuenta quién era el oponente. Su oponente era Fender. Un estudiante aterrador de la clase 1 que también fue elegido para ser el cocapitán de su equipo, lo que también significaba su fuerza. No había manera de que alguien pudiera pensar que la situación podría revertirse. Era como si la clase 1 estuviera tratando de aplastarlos por completo, junto con su moral. Lo cual, por lo que parece, parece estar funcionando. La atmósfera que acababa de calentarse con la victoria anterior se derritió instantáneamente como nieve. Normas tenía una expresión grave en su rostro. Era como si se hubiera encontrado con uno de sus mayores enemigos. No pudo evitar maldecir a David en ese momento, pero necesitaba concentrarse. Inhaló profundamente y sus ojos brillaron amarillentos mientras miraba hacia Fender. Dame un sermón. La comisura de la boca de Fender se alzó en una sonrisa arrogante. Se negó a hablar con alguien de este nivel, se quedó quieto, no se movió ni un centímetro. Mientras esperaban que sonara la campana, los dos se enfrentaron en un enfrentamiento. Como si estuvieran en una batalla mental, pero Fender no parecía estar interesado. Él llevó su sonrisa arrogante y se limitó a mirar. Timbre. Sonó la campana, indicando el inicio de la batalla. Hubo un fuerte estallido explosivo, Fender se movió con extrema velocidad como si ignorara toda resistencia del viento. Para los Fasers, correr una distancia de cientos de metros en unos pocos segundos era demasiado importante. Con el uso de técnicas de movimiento, el tiempo podría acortarse aún más. Además, Fender apareció instantáneamente ante normas y le envió una patada directa a la cabeza. Cuando levantó las piernas hacia arriba, provocó una enorme ráfaga de aire que se envió en todas direcciones. Auge. El suelo explotó cuando la patada se estrelló contra el escenario de batalla, causando una pequeña abolladura en el suelo del escenario. Parece haber sido hecho de materiales especiales ya que un terreno normal seguramente habría explotado si esa patada hubiera podido aterrizar. En el último momento, normas era como el viento, esquivó los ataques sin problemas como si fuera un trozo de tela. Fender se sorprendió un poco, pero en realidad no le importó. Sus tacones crearon un sonido explosivo cuando golpearon contra el duro suelo. Estallido. Su cuerpo parece flotar en el suelo, moviéndose hacia normas mientras envía otro ataque hacia su pecho. ¡Fup! El viento susurró y el polvo se levantó pero aún así, el ataque no tocó ni un solo pelo del cuerpo de normas. Fender frunció el ceño y comenzaba a impacientarse y llovía cada vez más en el cuerpo de normas. Lo suyo fue como una tormenta y su ataque llovió sobre normas como el huracán. Pero, por extraño que parezca, norma había podido esquivar los ataques por un pelo. Aunque no pudo contraatacar, aún pudo alejarse de los ataques sin ser tocado en lo más mínimo. Era como si fuera el viento, intocable e inalcanzable. Esta escena inmediatamente sorprendió a muchos de los estudiantes mientras observaban la batalla que se desarrollaba ante ellos. Y aunque parecía similar a una pelea entre un gato y un ratón, la audiencia aún se mantuvo alejada mientras observaban el cas y golpe con el corazón en la garganta. En OSS el legendario movimiento browniano. Uno de los espectadores más conocedores murmuró sorprendido. Hacer que el público observe atentamente la técnica de movimiento de normas. Se mueve con un movimiento impredecible, como el viento. No puedes atrapar el viento y sólo puedes observar cómo se desliza entre tus manos. Otro espectador murmuró. Fue uno de los dichos famosos del movimiento browniano. Es el movimiento browniano. Alguien finalmente lo entendió. No se dice que en el nivel más alto, uno sería como el viento, e incluso se convertiría en el viento mismo. Explotaron en fuertes discusiones sobre el asunto mientras los espectadores en uno comenzaban a recuperar la moral mientras animaban a normas. Puedes hacerlo. La expresión defender gradualmente se volvió fea ya que incluso cuando lanzó un asalto de ataques, todavía no era capaz de tocar a su oponente. Esto fue una gran vergüenza para él. ¿Cómo podría él, como capitán del equipo, tener el descaro de volver a mirar a sus compañeros? Este partido debería haber terminado en el primer choque como había planeado, pero ya había pasado casi un minuto y todavía no había tocado a su oponente. De repente, Fender detuvo su asalto y se retiró unos metros hacia atrás, al borde del escenario. Miró a Normas con una expresión más seria en su rostro. Ahora decidió tomarse a Normas un poco más en serio. Sus ojos se entrecerraron mientras decía. ¿Así que dominas el movimiento browniano? ¿Impredecible e intocable como el viento? Inmediatamente se burló y no esperó la respuesta de Norma para volver a hablar. Estás siendo ingenuo. Fue en la antigua era que el hombre común y corriente afirmaba que el viento era intocable e invencible. Pero déjame reorientarte sobre el asunto. Se demostró que el movimiento browniano era falso hace mucho tiempo, déjame mostrarte por qué. N barra, 05 más menos 5 R5 5 O en la sonrisa arrogante en su rostro aumentó aún más. Se inclinó ligeramente hacia atrás y aspiró una bocanada de aire, era como si quisiera aspirar todo el aire en el campo de batalla. Sus músculos se tensaron y se burlaron y creció de casi 2 metros de altura a un monstruo de 2,5 metros de altura con cuernos de cabra en la cabeza, sus brazos eran más del doble del tamaño de los muslos de un hombre adulto y sus piernas ya no podían llamarse piernas. Eran músculos formados que parecían más bien pilares. Sus ojos se volvieron escarlata mientras fijaba su mirada en el pequeño punk frente a él. Ya que las instrucciones eran aplastarlos, aplastarlos hará. Me. El sonido zumbó por todo el campo de batalla y estaba a punto de golpear a los estudiantes cuando apareció una gran barrera Brienne, cubriendo todo el campo de batalla, sin dejar que las ondas destructivas escaparan para herir a los estudiantes espectadores. Es un facer de 4 genes. Alguien inmediatamente gritó al notar la cantidad de genes que tenía en su cuerpo. La estructura del cuerpo, los cuernos de cabra, los ojos rojos, las afiladas hileras de dientes. Estas eran todas las señales de que Fender ya había integrado con 4 genes. Pasar del gen triple al gen cuádruple era una tarea difícil que normalmente tardaría 2 o 3 años en conquistarse. Requeriría una enorme cantidad de energía, recursos y, sobre todo, experiencia. La mayoría de las personas en otras clases todavía estaban en la primera etapa, aún fusionándose con su primer gen, pero Fender estaba en la cuarta. Pasar de un facer de triple gen a un facer de 4 genes le daría a uno un gran impulso en fuerza y potencia, ya que era un bloqueo de corazón importante. La energía salió de él como un tsunami. Creando un zumbido constante mientras el lugar permanecía extrañamente en cola. El viento dentro de un radio de 100 metros del campo de batalla se detuvo inmediatamente cuando una presión masiva descendió sobre él. Incluso el viento libre e impredecible no pudo escapar de su presión. Era como si el mundo se hubiera detenido. Auge. El suelo instantáneamente se hizo añicos y la figura de Fender se sacudió y desapareció. Era como si él fuera solo producto de una imaginación. Parecía estar allí, pero luego se desvaneció con el viento como si fuera una pintura en el aire. Extraordinario. Si selecciono a alguien para ir a pelear, no tienes más remedio que hacer lo que dije. Normas, es tu turno. Con eso, los ignoró y se volvió para mirar el escenario. Dibos miró a David con furia por sus palabras, pero cuando estaba a punto de decir algo, vio al instructor mirándolo sin vida. Instantáneamente se mordió la lengua y se tragó las palabras ofensivas que estaba a punto de decir. Pero sus ojos fulminaron a David como si quisieran hacerle un agujero en la cabeza. Normas no tuvo más remedio que irse. Su rubio se había balanceado con el viento cuando él y su oponente finalmente llegaron al escenario. Fender caminó suavemente hasta el escenario de batalla con las manos detrás de la espalda. Se podía ver una mirada arrogante de indiferencia en su rostro mientras miraba a su oponente desde la distancia. Terminemos con esto. Su voz era suave y gentil pero sonaba como el sonido de un tambor de batalla en el corazón del espectador. Los espectadores de la primera clase estaban extrañamente callados y el nerviosismo comenzó a crecer en sus corazones. Sabían que no iban a ganar el partido, pero aún así tenían algún tipo de esperanza en sus corazones. A los ojos de otros estudiantes, Normas era realmente fuerte con su fuerza de triple general. Si ese no fuera el caso, ella no habría sido elegida en absoluto para pelear entre los 50 estudiantes de la clase 1. Sin embargo, todavía era muy importante tener en cuenta quién era el oponente. Su oponente era Fender. Un estudiante aterrador de la clase 1 que también fue elegido para ser el cocapitán de su equipo, lo que también significaba su fuerza. No había manera de que alguien pudiera pensar que la situación podría revertirse. Era como si la clase 1 estuviera tratando de aplastarlos por completo, junto con su moral. Lo cual, por lo que parece, parece estar funcionando. La atmósfera que acababa de calentarse con la victoria anterior se derritió instantáneamente como nieve. Normas tenía una expresión grave en su rostro. Era como si se hubiera encontrado con uno de sus mayores enemigos. No pudo evitar maldecir a David en ese momento, pero necesitaba concentrarse. Inhaló profundamente y sus ojos brillaron amarillentos mientras miraba hacia Fender. Dame un sermón. La comisura de la boca de Fender se alzó en una sonrisa arrogante. Se negó a hablar con alguien de este nivel, se quedó quieto, no se movió ni un centímetro. Mientras esperaban que sonara la campana, los dos se enfrentaron en un enfrentamiento. Como si estuvieran en una batalla mental, pero Fender no parecía estar interesado. Él llevó su sonrisa arrogante y se limitó a mirar. Timbre. Sonó la campana, indicando el inicio de la batalla. Hubo un fuerte estallido explosivo, Fender se movió con extrema velocidad como si ignorara toda resistencia del viento. Para los Fasers, correr una distancia de cientos de metros en unos pocos segundos era demasiado importante. Con el uso de técnicas de movimiento, el tiempo podría acortarse aún más. Además, Fender apareció instantáneamente ante normas y le envió una patada directa a la cabeza. Cuando levantó las piernas hacia arriba, provocó una enorme ráfaga de aire que se envió en todas direcciones. Auge. El suelo explotó cuando la patada se estrelló contra el escenario de batalla, causando una pequeña abolladura en el suelo del escenario. Parece haber sido hecho de materiales especiales ya que un terreno normal seguramente habría explotado si esa patada hubiera podido aterrizar. En el último momento, normas era como el viento, esquivó los ataques sin problemas como si fuera un trozo de tela. Fender se sorprendió un poco, pero en realidad no le importó. Sus tacones crearon un sonido explosivo cuando golpearon contra el duro suelo. Estallido. Su cuerpo parece flotar en el suelo, moviéndose hacia normas mientras envía otro ataque hacia su pecho. Zup. El viento susurró y el polvo se levantó pero aún así, el ataque no tocó ni un solo pelo del cuerpo de normas. Fender frunció el ceño y comenzaba a impacientarse y llovía cada vez más en el cuerpo de normas. Lo suyo fue como una tormenta y su ataque llovió sobre normas como el huracán. Pero, por extraño que parezca, norma había podido esquivar los ataques por un pelo. Aunque no pudo contraatacar, aún pudo alejarse de los ataques sin ser tocado en lo más mínimo. Era como si fuera el viento, intocable e inalcanzable. Esta escena inmediatamente sorprendió a muchos de los estudiantes mientras observaban la batalla que se desarrollaba ante ellos. Y aunque parecía similar a una pelea entre un gato y un ratón, la audiencia aún se mantuvo alejada mientras observaban el cas y golpe con el corazón en la garganta. En OSS el legendario movimiento browniano. Uno de los espectadores más conocedores murmuró sorprendido. Hacer que el público observe atentamente la técnica de movimiento de normas. Se mueve con un movimiento impredecible, como el viento. No puedes atrapar el viento y sólo puedes observar cómo se desliza entre tus manos. Otro espectador murmuró. Fue uno de los dichos famosos del movimiento browniano. Es el movimiento browniano. Alguien finalmente lo entendió. No se dice que en el nivel más alto, uno sería como el viento, e incluso se convertiría en el viento mismo. Explotaron en fuertes discusiones sobre el asunto mientras los espectadores en uno comenzaban a recuperar la moral mientras animaban a normas. Puedes hacerlo. La expresión de Fender gradualmente se volvió fea ya que incluso cuando lanzó un asalto de ataques, todavía no era capaz de tocar a su oponente. Esto fue una gran vergüenza para él. ¿Cómo podría él, como capitán del equipo, tener el descaro de volver a mirar a sus compañeros? Este partido debería haber terminado en el primer choque como había planeado, pero ya había pasado casi un minuto y todavía no había tocado a su oponente. De repente, Fender detuvo su asalto y se retiró unos metros hacia atrás, al borde del escenario. Miró a Normas con una expresión más seria en su rostro. Ahora decidí tomarse a Normas un poco más en serio. Sus ojos se entrecerraron mientras decía. «¿Así que dominas el movimiento browniano? Impredecible e intocable como el viento?» Inmediatamente se burló y no esperó la respuesta de Norma para volver a hablar. «Estás siendo ingenuo. Fue en la antigua era que el hombre común y corriente afirmaba que el viento era intocable e invencible. Pero déjame reorientarte sobre el asunto. Se demostró que el movimiento browniano era falso hace mucho tiempo, déjame mostrarte por qué». La sonrisa arrogante en su rostro aumentó aún más. Se inclinó ligeramente hacia atrás y aspiró una bocanada de aire, era como si quisiera aspirar todo el aire en el campo de batalla. Sus músculos se tensaron y se burlaron y crecieron de casi dos metros de altura. Un monstruo de 2,5 metros de altura con cuernos de cabra en la cabeza, sus brazos eran más del doble del tamaño de los muslos de un hombre adulto y sus piernas ya no podían llamarse piernas. Eran músculos formados que parecían más bien pilares. Sus ojos se volvieron escarlata mientras fijaba su mirada en el pequeño punk frente a él. Ya que las instrucciones eran aplastarlos, aplastarlos hará. Me. El sonido zumbó por todo el campo de batalla y estaba a punto de golpear a los estudiantes cuando apareció una gran barrera Brienne, cubriendo todo el campo de batalla, sin dejar que las ondas destructivas escaparan para herir a los estudiantes espectadores. Es un faser de cuatro genes. Alguien inmediatamente gritó al notar la cantidad de genes que tenía en su cuerpo. La estructura del cuerpo, los cuernos de cabra, los ojos rojos, las afiladas hileras de dientes. Estas eran todas las señales de que Fender ya había integrado con cuatro genes. Pasar del gen triple al gen cuádruple era una tarea difícil que normalmente tardaría dos o tres años en conquistarse. Requeriría una enorme cantidad de energía, recursos y, sobre todo, experiencia. La mayoría de las personas en otras clases todavía estaban en la primera etapa, aún fusionándose con su primera generación, pero Fender estaba en la cuarta. Pasar de un faser de triple gen a un faser de cuatro genes le daría a uno un gran impulso en fuerza y potencia, ya que era un bloqueo de corazón importante. La energía salió de él como un tsunami. El viento en el campo de batalla de cien metros se detuvo inmediatamente cuando una presión masiva descendió sobre él. Ni siquiera el viento libre e impredecible podía escapar de su presión. Auge. El suelo instantáneamente se hizo anicos y la figura de Fender se sacudió y desapareció. Después de todo, era una imagen residual. Los ojos de Norma se abrieron ante esta presión y al instante supo que su técnica de movimiento browniano había sido bloqueada. No había viento que pudiera seguir, no podía sentir las olas del viento ni siquiera un ligero temblor o vibración. Era como si todo el lugar se hubiera convertido en un vacío. Sus ojos mostraban un ligero matiz de miedo, su oponente era incluso más fuerte de lo que había pensado. Inmediatamente pensé en lo que David le había dicho antes de irse. Pierde el derecho inmediatamente que comience la batalla. Los estudiantes en la tribuna de espectadores de la clase 12 inmediatamente se volvieron y se quedaron en silencio. Esta fue una derrota aplastante y uno no podía evitar preguntarse qué tipo de monstruos se reúnen en la clase 1. La primera clase está compuesta por estudiantes talentosos de 4 o 5 estrellas. Sólo los recursos que recibían eran más de 10 veces mayores que los de la clase 12. Eso por sí sólo era más que suficiente para intimidar a otras clases. Luego, el paramédico sacó el cuerpo destrozado de normas del escenario, su cuerpo goteaba abundantemente sangre, saliva y agua. Numerosos fragmentos de huesos sobresalían de partes de su piel, creando agujeros sangrientos en su piel. Era obvio que sus huesos habían sido aplastados por una fuerza increíblemente poderosa. Los espectadores lo miraron con lástima y luego miraron a David, que era el capitán del equipo, con ojos llenos de odio. Ahora, otros comenzaban a pensar que la clase 12 era muy débil hasta el punto de que no podían repeler un solo ataque de la clase 1. Esta otra mirada a la clase 12 es extraña. Aunque la transformación de Fender fue increíblemente poderosa, los otros equipos podrían al menos resistir un ataque, pero la clase 12 ni siquiera pudo resistir su propio ataque. Esto los hizo parecer realmente débiles. Fue culpa de David. Los espectadores no pudieron evitar mirar a David. Él debería haber sido quien peleara contra Fender y aunque no esperaban que ganara, David como mucho habría podido resistir algunos golpes antes de ser derrotado. Y no se verían tan mal. En la tribuna del equipo de clase 12. David se quedó inexpresivo mientras miraba el cuerpo destrozado de Normas, una ligera lástima se mostró en sus ojos pero apartó la mirada y luego miró la partitura. La clase 12 todavía tenía su único puntaje, lo que significa que necesitaban otros 4 puntos para clasificarse a la siguiente etapa del partido, y deben hacerlo antes de que la mitad de las 15 clases alcancen los 5 puntos, de lo contrario, serían descalificados. David frunció el ceño ante esto. Si se le permitiera jugar el partido repetidamente, no le importaría si sus otros compañeros ganaran o perdieran. El ganador del partido ya se habría decidido en el momento en que pisó la estrella, pero nos importa que no se le permitió fugarse repetidamente durante el partido. Fue un partido de equipos. Si él ganara y sus compañeros perdieran, entonces no se clasificarían para la siguiente etapa. Fender tenía una expresión burlona en su rostro mientras señalaba a David desde el escenario y hacía un gesto feroz. David arqueó las cejas en señal de burla. Pero luego su mirada se volvió seria mientras articulaba. Yo vendré por ti. Después de eso, desvió la mirada y encendió su interfaz, estudiando más sobre las habilidades de combate del oponente y sus posibles debilidades, ignorando las miradas de sus otros compañeros de equipo. No le importaba lo que Divos, Fijida y Narpae tuvieran que decir, él seguía siendo el capitán del equipo, lo que dijera, no les quedó más remedio que obedecer. Las consecuencias de la desobediencia, bueno Normas fue un ejemplo muy vívido de eso. Era el turno de otras clases de luchar. Clase 5 contra clase 8. Fue una pelea bastante intensa que gradualmente hizo que otros se olvidaran de la aplastante derrota que había enfrentado la clase 12. Los espectadores aplaudieron pidiendo sangre, gritando a sus crías mientras la energía brotaba de ellos, creando una especie de remolino invencible que contenía éxtasis en su interior. Era adictivo y fácil de aprender, pero era sólo el disfrute reprimido que los estudiantes tenían al estar reprimiendo, por eso era tan obvio. Los estudiantes de primer año a año fuex mostraron más tranquilos respecto a las peleas. Pero aún así, animaron a sus clases favoritas. La clase 5 ganó el partido, lo cual era algo esperado ya que obviamente eran más fuertes que la clase 8. La batalla duró unos 10 minutos antes de que terminara con la clase 8 en un poco de lucha. Luego, la clase 3 fue llamada para enfrentarse a la clase 4. La pelea fue tan intensa que los espectadores literalmente saltaron de sus asientos de emoción y regocijo. La batalla fue tan intensa que los espectadores gritaron a todo pulmón, lo que atrajo la atención de unos profesores de alto nivel. Unos minutos más tarde, la estudiante que representaba a la clase 3 fue expulsada del escenario por un enorme turmado formado por su oponente. El estudiante de cuarta clase. Era un estudiante de cabello rosado que representaba a la clase 4 en esta pelea. Era obvio que su victoria sería fácil cuando se desplomó en el suelo sin aliento. Obviamente agotó cada fragmento de energía dentro de él. La multitud enloqueció de victores. Dado que era difícil para una clase superar a otras clases, cuando tal cosa sucediera, la multitud obviamente se volvería loca de emoción. Por ejemplo, era difícil para una clase luchar contra una clase superior a ellos y cuando finalmente lo lograban, era motivo de celebración. Literalmente significa que hubo una oportunidad de superar esa clase y tomar sus nombres. Eran el legendario caballo oscuro. La clase 4 se convierte en clase 3. No era de extrañar que estuvieran felices. Unos 20 minutos más tarde, volvió a ser el turno de batalla de la clase 12. David respiró hondo ya que finalmente terminó de leer la información en su interfaz. Tenía que admitirlo, había algunos estudiantes que eran más difíciles de lo que pensaba anteriormente. Incluso había leído información sobre algunos estudiantes que tenían genes que hacían que su corazón se acelerara un poco. Pero esos no fueron los que más lo sorprendieron. Era la información de un individuo que tenía el gen de un semidios. Aunque no se indicó qué gen era, la información sólo contenía algunas palabras descriptivas sobre las características del general. Pero aunque David no podía presumir de conocer todas las leyendas que existían, conocía la mayoría de ellas, razón por la cual que estaba consciente de que se trataba de un gen de semidios. Y aunque no era un gen completo, aún sería increíblemente poderoso si se mostrara el poder. Ahora eran 4 en lugar de 5 en el equipo. Ya les había faltado una persona durante la primera etapa del partido. Lo que decía mucho de su capacidad. Ahora, con respecto a las otras clases, la clase 12 no es gran cosa. Ya nadie los tomaba en serio. Dado que uno de sus compañeros de equipo ya había sido aplastado por un estudiante de primera clase sin oponer resistencia. A David no le importaban estas miradas. Miró a sus otros compañeros de equipo y habló. «Fillida, estás despierta». Esta vez, la instructora a ella finalmente apartó la mirada del escenario y miró a David. Desde su ángulo, David no sería capaz de notar la mirada, pero podía sentir su mirada penetrante taladrando ágiles en la parte posterior de su cabeza. Inclinó la cabeza hacia un lado y vio su mirada que parecía preguntarle si estaba seguro del asunto. N5, 5 C5 R, 5 y 5 1 N David hizo una pausa como para reflexionar y luego asintió en respuesta. La instructora a ella lo miró fijamente durante un rato antes de apartar la mirada de él. Él se lo había prometido de todos modos, lo que significaba que haría todo lo posible para ganar la batalla, de lo contrario, Fillida también miró a David con una ceja levantada como si preguntara. ¿En serio? Eso se debía a que el oponente era alguien que era muy débil según la información que aparece en la interfaz y también de la clase 14. No había ninguna razón para enviar a Fillida, que durante mucho tiempo había sido decidida como la segunda persona más fuerte entre ellos después de Divos, para ir a luchar contra tales cosas. Una batalla obvia. Fue como una exageración. Obviamente fue una exageración. Pero David los ignoró y asintió con la cabeza mientras decía. Tu turno, Fillida. Fillida apretó los dientes y miró a David con ojos deslumbrantes. No podía creer que llegara el día en que recibiría órdenes de él. Pero ella solía ser una persona muy tranquila y por eso no perdía toda racionalidad. Por lo que sabía sobre David, él no era el tipo estúpido que traería rencor a un evento tan importante, lo que significaba que tenía que haber algo más en el oponente. O tal vez David se había vuelto más estúpido cada día. Sea lo que sea, después de esto, ya no podrás moverte tan cómodamente en este instituto. Ella entrecerró los ojos. Mientras pensaba en ello. Bien. Ella comenzó a caminar desde la tribuna hacia el escenario de batalla, sin olvidar balancear sus hermosas caderas de manera seductora, influenciando su cabello para que se moviera de un lado a otro. Exactamente al mismo tiempo, su oponente también bajó desde el puesto de clase 15 hacia el campo de batalla. Un estudiante pelirrojo llamado Paul. Mientras Figida bajaba del escenario hacia el escenario de batalla, su energía comenzó a elevarse como un maremoto, creando una tormenta explosiva invisible mientras su sangre circulaba por su cuerpo como una tormenta. Aunque sus pasos eran ligeros, mientras caminaba paso a paso en el escenario, se escuchó un resonante boom y todo el escenario pareció temblar levemente debido a su fuerza. Independientemente de si fue la petición de David o las miradas de los espectadores de la clase 12, ella había decidido luchar con todas sus fuerzas y aplastar a su oponente por completo. Sus pupilas verdes comenzaron a irradiar una luz verdosa mientras hacía girar su sangre a su máxima capacidad. Quería mostrarle a David cómo era la verdadera fuerza aplastando completamente a su oponente. Al contrario, Paul no parecía tener nada preparado. Parece haber abandonado la batalla y, por lo que parece, incluso podría admitir la derrota al comienzo del partido. Timbre. La campana sonó y fiddida corrió hacia adelante como un tanque blindado de triple capa. Su velocidad parecía estar en constante aumento y la energía cinética aumentaba constantemente con el aumento de su velocidad. Se movía exactamente como una mariposa ya que sus movimientos eran totalmente impredecibles, numerosas imágenes posteriores aparecían una tras otra en diferentes posiciones, confundiendo a uno en cuanto a dónde estaba su cuerpo de prueba. Quería enviar a este tipo volando directamente fuera del escenario antes de que perdiera el partido. En sólo unos segundos, apareció ante su oponente. Su cuerpo se detuvo instantáneamente, pero su mano atravesó el aire como una ola mientras enviaba un palm attack con todo el impulso que había construido junto con la fuerza de todo su cuerpo. El poder no era una broma ya que incluso el escudo protector alrededor del escenario se activó inmediatamente con un sonido buen auge. El poder era similar al de un cometa que se estrella contra la Tierra, generando ligeras ondas de choque incluso antes de impactar. El polvo se levantó en el aire, cubriendo a las dos personas, pero algunas que tenían el gen del ojo de halcón o el gen de la visión térmica o habilidades genéticas similares se sorprendieron instantáneamente por lo que habían visto. Blo, bloqueado. Por primera vez desde el comienzo del partido, la expresión de Fidida cambió de su sonrisa arrogante mantenida. La expresión de la instructora a ella también tuvo un ligero cambio cuando su rostro se puso realmente serio por primera vez y en cuanto a David, entrecerró los ojos ligeramente. En el podio, algunos profesores titulares movieron la cabeza para observar la interesante escena. Los compañeros de la audiencia que acababan de vitorear que Fidida debería aplastar a Paul quedaron atónitos. Incluso aquellos que se compadecieron de Paul desde el principio quedaron impactados por la sorprendente y fuerte explosión de energía. Incluso los estudiantes de la clase 15 quedaron atónitos y sin palabras. ¿Este era Pablo? ¿Los estudiantes de primer año de menor rango y los más débiles, los nuevos estudiantes de toda la clase 15? Imposible. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo lo hizo? Fidida no era débil. Al contrario, ella era muy fuerte y había sido reconocida por la institución. La fuerza de la colisión ya había alcanzado un nivel asombroso. Incluso se habían formado ondas de choque. ¿En realidad fue bloqueada por el estudiante de menor rango de la clase 15? No. Un destello plateado de temor pasó repentinamente por los ojos de Fidida. En el instante en que los dos chocaron, Fidida sintió una erupción de fuerza que no era inferior a la suya emitida por su oponente. Pero ahora, esa fuerza explosiva en realidad aumentó un pliegue.